Hola, ahora sí, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los que se conectan ahora por YouTube. Estamos esta tarde de domingo hablando un poco más de cómo es manifestarnos conscientemente y en la tarde de hoy viene otra vez Julián Bermúdez que viene a seguir diciéndonos cómo a él le ha resultado y cómo él ha entendido y se ha podido manifestar desde la imaginación usando todos los recursos que el señor Neville Goddard nos compartió durante toda su obra como autor. Vamos a introducir un poco para las personas que están llegando nuevos a esta enseñanza de qué es la ley de Asunción, la ley de la conciencia y un poquito de todo eso que Neville quiso transmitirnos. Miren, la ley de Asunción establece que todo lo que tú deseas, cree que lo tienes ya y posees la actitud de tenerlo, lo tendrás en tu futuro. Neville descubrió que entrando a la imaginación puedes asumirte en un estado de ser imaginario y desde la imaginación asumirte así y eso se va a manifestar en tu realidad. La ley de Asunción está basada en varios versículos bíblicos, el que más se destaca es en Marcos 11.24 que dice que todo lo que tú pidas, creyendo que ya eres o tienes, lo vas a obtener en tu realidad. Entonces, desde allí y otros versículos bíblicos en que Neville se basa para explicar esta ley de Asunción y todas sus enseñanzas nos indican que la creación está terminada y que todo lo que nosotros deseamos ya existe. Es por esto que nosotros tenemos la capacidad de imaginar nuestro futuro, asumirlo desde ahora y eso busca la manera de manifestarse en nuestra realidad. Para vivir de la ley de Asunción es vivir despiertos, vivir de una manera consciente, sabiendo que todo tu mundo interno, pensamientos, imaginación y emociones están manifestando tu vida de una manera automática, tú lo creas o no, lo sepas o no. Entonces, si ya estamos envueltos en esta enseñanza, entonces vamos a aprovecharla para nosotros ir cambiando nuestras vidas a propósito. Yo he hecho la ley de Asunción y la ley del ser de una manera, tipo un estilo de vida. Vivir desde aquí es vivir consciente desde el amor y asumiendo cada cosa que tú veas en tu realidad, cambiarla de la manera más amorosa en cualquier parte de tu vida. Debemos entender que lo que Neville nos quiso transmitir, este poder que tenemos, que él lo descubrió, pero que todos lo tenemos, deberíamos hacerlo como, así como un estilo de vida, como ustedes tienen, ahora mismo ustedes se levantan, comen, van a sus trabajos, disfrutan con su familia. Entrar a esta rutina de asumirse ser todos los días, ¿entienden? No solamente cuando tienen un problema para ir a resolver ese problema. Vivir desde la asunción es vivir sabiendo que tú tienes el control completo y absoluto de tu realidad. Entonces, cuando tú te haces consciente de eso, tú no dejas que el exterior ni te abrume ni te derribe. Entonces, ayer me preguntaba una persona por Instagram, que el no hacer nada, el quedarme quieto, que qué quiere significar. Miren, chicos, cuando ustedes asumen ser de una manera X y ustedes entran en ese sentimiento de ser eso y lo viven en su imaginación, el mundo exterior comienza a cambiar, a moverse, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo adentro. Entonces, el hecho de no hacer o no hacer, o hacer o no hacer, viene dado por lo siguiente. Cuando tú entras en ese estado de ser y de verdad has asumido eso, que tú en ese momento era un deseo, pero ya lo asumiste, ya es tuyo, ya lo aceptaste, todo tu mundo interno, al igual que el externo, va a comenzar a cambiar. Tú vas a tener nuevos pensamientos, ya lo he dicho muchas veces, vas a ser impulsado a tener nuevos hábitos de ser, van a surgir ideas nuevas desde ese nuevo estado y van a surgir dentro de ti acciones inspiradas, como acciones intuitivas, como haz esto, muévete por allí. Y entonces tu mundo va a comenzar también a moverse de una manera como un engranaje y tú lo vas a ver conscientemente de cómo las cosas van a ir desarrollándote en su mundo. Entonces, cuando se le dice no hacer nada, es no ir a forzar las cosas en el mundo exterior. Porque si ya tú asumiste, ya tú sabes que eres, tu mismo mundo te va a traer las pruebas de lo que tú te estás diciendo adentro. Siempre ha sido así. Entonces, una persona me mandó el ejemplo de un atleta. Un atleta, vamos a decir, un cocinero, un actor. Cuando un médico también puede ser. Todo eso son estados de ser. Usted comienza a imaginarse ser algo, lo vive en su imaginación y el mundo va a comenzar a moverse en favor de usted. ¿Cómo se va a mover el mundo? Van a aparecer personas que van a traerte oportunidades, van a aparecer, vamos a poner el ejemplo de un atleta. Cuando uno tiene un sueño y un deseo de ser algo, uno lo vive adentro. Entonces, el exterior comienza a moverse, vamos a decir, te trae oportunidades de, tal vez un gimnasio donde tú entrenar, te trae oportunidades de, ahora te vamos a colocar en este equipo, ahora una compañía te patrocina, ahora comienzan a darse situaciones en tu mundo que te van a hacer llevar a ti a ese deseo de convertirte en ese atleta famoso. No es que tú sentado en tu casa va a venir un milagro del cielo y te va a convertir en una persona de 120 libras, en una persona de 250 libras para volverte un atleta X. No funciona así. En el caso de las relaciones, cuando se le dice que no hagan nada en el mundo exterior, es porque si usted va desde un estado de carencia propia y de un autoconcepto muy bajo, usted va a ir a rogarle al otro. ¿Entienden un poquito eso? En el caso de las relaciones, voy a poner esa distinción allí para que se entienda lo que estoy hablando. Pero obviamente, si usted quiere ser el mejor doctor del mundo, usted comienza a asumirse eso y el mundo le va a traer, el mundo físico le va a traer una serie de oportunidades, situaciones favorables, milagros, que te van a ir poniendo a ti en el momento indicado con la gente indicada. ¿Entienden? Eso es asumirse un estado. Cuando tú asumes un estado, el mundo completo se mueve a tu favor. No es lo mismo tú estar desde la pobreza que estar desde la riqueza. Porque cuando tú estás en un estado de ser pobre, lo único que tú vas a ver en tu realidad es situaciones de pobreza. Cuando tú te metes en un estado de riqueza, el mundo completo viene a ofrecerte eso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué el mundo te ofrece? Te ofrecen oportunidades de negocio, te ofrecen, viene un amigo y te habla de un nuevo trabajo, viene alguien y te ofrece alguna oportunidad. Desde ti mismo, tu propio universo interno, comienza a lanzarte ideas, comienza, te manda una intuición, llama a fulano, llama a perencejo, surgen ideas de negocios, tú mismo te metes en nuevos hábitos de ser. Y ayer se dio una conversación muy amena en una charla que tuvimos en privado, porque no es lo mismo tú estar desde un estado de ser pobre y estar deseando tener millones. Una persona que quiere tener millones tiene que comportarse desde adentro como alguien que tiene millones. Porque el que tiene millones tiene que ocuparse de sus millones. Y si ustedes se fijan en la vida de estas personas que son millonarias, que todas están allí, busquen la manera de vivir de esa gente, ustedes se van a dar cuenta. Son gente inspiradas, son gentes que se levantan temprano, son gente que están pendientes a su negocio. Es decir, cada estado de ser te va a decir a ti internamente cómo comportarte. Y siempre ha sido así, siempre. Por ejemplo, yo ahora estoy ocupando un estado de ser mujer. Desde mi propio estado, yo sé cómo comportarme. Yo tengo ideas de mujer. Yo tengo ideas, acciones inspiradas de mujer. ¿Entienden? Si a mí me diera por cambiar a otro estado, entonces yo tengo que comenzar a comportarme de ese estado. Espero que eso quede bien claro, porque el hecho de no hacer nada no significa que cuando tú sientas la acción inspirada de moverte o que alguien venga de tu exterior a ofrecerte la oportunidad, tú no la aproveches. Tienes que aprovecharla, porque eres tú mismo expulsado hacia afuera, que te estás trayendo a tu realidad de las oportunidades que indican en el estado de ser que tú te encuentras. Espero que eso quede súper claro. Si no, después hablamos un poquito más de eso. Vamos entonces a hablar con Julián, que ya está aquí y que nos va entonces a entrar un poquito más en cómo actuar en el día a día desde ese nuevo estado de ser que estamos asumiendo. Julián, ¿estás allí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo. Te oigo bajito, muy bajito, te escucho. ¿Ahí me pueden escuchar mejor? Sí. Bien, igual yo tengo voz baja, me vienen diciendo últimamente, lo cual me agrada, no lo voy a cambiar. Pero bueno, no estoy acostumbrado a gritar. Bueno, estuve escuchando lentamente lo que decías, Juan Gui. Obviamente coincido del 100%. A mí me gusta contarlo un poco más en detalle porque hay palabras que dijiste que seguro algunos se la toman un poco a la ligera. Y bueno, eso trae también unas consecuencias. Lo primero es la actuación. La actuación es el título de esta conferencia. Lo paradójico es que yo también estoy actuando, estoy en la televisión. Uno cuando encuentra la verdad, la encuentra por medio de la experiencia. La verdad se encuentra desde en un grano de arroz hasta en un universo entero. Entonces, eso nos quiere decir que nosotros podemos encontrar la verdad en pequeñas cosas o en las cosas grandes. Si alguno de ustedes piensa que es un accidente del universo, que vuelva a empezar porque debería estar en el estado del asombro por la creación que uno mismo es y por la creación en la que uno vive. la resolución a ese cuestionamiento va a hacer que valoren muchísimo más la vida y entiendan que no están solos. Entiendan de que el juego les está diciendo que están solos, pero realmente el juego no se autocreó a él mismo, sino que alguien creó un juego y una consigna de cómo jugar. ¿Cómo podemos deschavar, se diría acá, o decodificar esta verdad o esta mentira? ¿Estamos solos o estamos acompañados? Hay una sola manera de comprobarlo. Uno puede tener la referencia de su vida, de cómo nació y contemplar lo que realmente en ese momento era un imposible. Vamos a poner un ejemplo. Naciste en una familia súper pobre, no te pudieron pagar educación ni nada por el estilo, entonces ya de entrada suena bastante imposible poder llegar a ser millonario. Entonces, si yo consigo ser millonario sin hacer nada, algo encontré. ¿Por qué digo que esto lo podemos encontrar en pequeñas cosas? Como en un grano de arroz. Porque si ustedes prueban el poder que tienen con algo muy chiquito y ven que funciona, no lo dudarían jamás. Así fue como empecé y así es como deberían empezar. Pasa que algunos tienen necesidades mucho más importantes que un café, que una pelota o un regalo o un sombrero, algo pequeño, fácil de conseguir, rápido, donde la razón no se cuestione la vida y la existencia misma. Porque, ¿cuál es el problema del 90% de las personas que tratan de materializar? Visualizan, sienten, logran la piel de gallina, la epifanía o lo que sea, logran meterse en el estado, pero luego les viene la duda. ¿Por qué? Porque el estado que ustedes están tratando de materializar es demasiado grande. Eso no quiere decir que no sea para ustedes, sino que es demasiado grande para empezar. Entonces, el proceso es nacemos, gateamos, caminamos, corremos y después no morimos. No hay manera de nacer y salir corriendo directamente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde aplican los pasos a seguir. El que no materializó una campera, acá porque veo que alguien tiene una campera debe hacer frío ahí. El que no materializó una campera o una chaqueta o una remera o un par de zapatillas o un coelentes o lo que sea, un teléfono celular, vamos a hablarlo como eso, como cosas pequeñas, le va a ser muy difícil conseguir una compañía de celulares o tener una empresa de camperas o de chaquetas o de remeras o de lo que sea. Es increíble que todo el mundo piensa de la misma manera y yo pasé por eso y es pensar que un Estado es lo suficientemente grande como para no merecerlo. Y ese, si lo pudiese poner en una palabra, se llamaría esa esa mentira de que nosotros no somos merecedores de ciertas cosas porque son muy grandes, deberían transformarla lo más rápido posible. La única manera de transformar esa mentira en una verdad útil es perdón, estoy al aire libre y está lloviendo tengo una computadora al aire libre así que la única manera de responder esa 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 mentira y de refutarla con una verdad es poniendo la prueba con algo pequeño. si si algunos de ustedes ya lo probaron con cosas pequeñas y no tienen dudas de esto perfecto sigamos al siguiente nivel que es vamos a materializar cosas mucho más grandes me dan un segundito por favor que me voy a mover y ya vuelvo con ustedes bien perdón voy a responder la primera pregunta que me llegó cuando dijimos con Wangui de seleccionar un par de preguntas y responderlas acá la primera pregunta fue cómo llegué al gran premio de la cocina no sé si específicamente era así la pregunta pero implicaba eso vamos a ver exactamente qué dice la pregunta es cómo logré materializarlo y yo tengo algo más más complejo para responder estoy en el gran premio de la cocina estoy tratando de pensar porque hay cosas que no puedo decir porque todavía no salieron al aire y yo pienso que salieron al aire porque yo ya las vi y no en mi mente sino que las vi realmente en un monitor en la producción entonces hay cosas que pienso que salieron al aire y cosas que también pienso que salieron al aire y no salieron al aire entonces ese es el momento en el que tengo que cuidar mis palabras pero les voy a decir cosas que se vieron más allá de que yo entro al gran premio de la cocina antes de entrar al gran premio de la cocina yo en un momento muy específico recuerdo que estaba en la bacha de la cocina y que me dije a mí mismo tras el pensamiento importante anoten tras el pensamiento de me gustaría estar en un programa de cocina creo que es el momento lo asumí luego de ese pensamiento dije yo estoy en un programa de cocina que es el más visto de la Argentina y galardonado si algunos vieron el programa se darán cuenta de que yo no fui galardonado de entrada si bien sí, obviamente salieron videos en los que a mí se me muestra como un share importante o severo cuando yo tengo que dar mi desempeño en la cocina todo mal y cuando digo todo mal es bastante mal ustedes no se dan una idea la sensación que es estar frente a una cámara tras 12 años de carrera profesional de realmente saber que uno cocina bien obvio con todo el tiempo del mundo en la casa o en un trabajo o en donde sea y entrar a un programa de televisión en el que uno espera ser galardonado y no se está dando todo lo contrario eso es uno uno de los ejercicios más difíciles de revertir porque uno para llegar a ese momento y esperar a ser galardonado cuando no lo está haciendo es una de las cosas más difíciles ¿por qué? porque el tren está pasando en ese mismo momento por enfrente de tus ojos las circunstancias de tu vida lo que te está entristeciendo te está pasando exactamente en ese momento y vos esperás que pase en vez de ese tren pase un avión pero ¿cómo un avión va a aterrizar en el mismo lugar donde está pasando el tren que no te gusta? bueno lo más difícil es reemplazar visualmente ese tren por el avión que querés que esté aterrizando ahí estoy poniendo un ejemplo que no sé si me están entendiendo que es mientras yo estoy siendo defenestrado por un jurado yo necesito mantenerme en la convicción de lo que mis ojos no están viendo en ese momento y en lo que mi madre que vendría a ser mi sentimiento automáticamente se quiere poner mal y quiere llorar entonces primero tengo que controlar lo que estoy viendo para no darle ese mensaje a mi madre por ende no me dé el hijo que yo no quiero en cuanto a la madre se siente tocada ya está hecho ahora hay que tocarla por algo mejor si no quieren lo que ya está hecho entonces yo estoy parado frente del jurado luego de visualizar en la bacha de mi casa lavando los platos un amigo viene y me dice che me ayudás con el el casting necesito que me des una mano para filmar un video copado y quedar y yo le digo querés que te dé una mano o querés que lo hagamos juntos me dice hagámoslo juntos pero en realidad te llamo para que me des una mano él no quedó yo quedé entonces a lo que voy con todo esto más allá de esas casualidades entre comillas súper comillas siguen sucediendo cosas mucho más mucho más locas y mucho más zarpadas quiero decir zarpadas es una palabra que para mí expresa mucho todo porque es una locura entonces yo dentro del programa soy bastardeado de entrada básicamente por mi desempeño yo no estoy culpando a nadie vamos a poner que mi cerebro no encuentra la información adecuada en el momento perfecto entonces yo no puedo dar un buen desempeño en los tiempos que el programa lo requiere entonces en el aire a mí me dicen esto está crudo esto está mal hecho no me gusta no me gusta ¿con quién me enojo? con nadie ni conmigo ni con nadie no hay que odiar a nadie digan lo que digan hagan lo que hagan pase lo que pase entonces entendiendo que primero tengo que mantener la tranquilidad a pesar de lo que mis ojos están viendo lo segundo que tengo que entender es una frase que a mí me ayuda muchísimo todo es para bien así te estén lastimando en el momento en el que menos te lo esperás o te esté pasando lo que no querés que te pase todo es para bien y si entendés que todo realmente es para bien vas a empezar a ver las cosas como un acto milagroso inclusive cuando no le parece entonces vamos de vuelta ustedes acá estas personas que están viendo en este momento esta charla algunos me conocen no sé sinceramente quiénes están veo acá algunas personas pero hay más no sé quiénes están quiero decir yo no los conozco a todos ustedes a todos no los conozco pero ustedes me conocen todos a mí ok ustedes tal vez piensan que yo soy algo una suerte de profeta o reencarnación de Neville porque me lo han dicho me han mandado mensajes diciéndome que soy el hijo de Neville el nieto de Neville la reencarnación viva de Neville que directamente yo soy Neville Guadar entonces eso es lo que piensan ustedes porque me conocen desde este lado yo en este momento no estoy cocinando no tengo una chaqueta de cocina soy otro personaje con ustedes bueno algo que les quiero aclarar es que yo jamás mezclaría en un programa televisivo gastronómico algo de esto ¿por qué? porque las masas las masas 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 no entienden del todo el mensaje y tienden a insultar y bastardear entonces yo no quiero generar eso entonces yo voluntariamente no iría a un programa de cocina a decir que yo doy este tipo de charlas o que yo soy una especie de profeta pongámoslo un segundo de esa manera resulta que en el camarín yo le había dicho algo a un compañero y le dije te va a pasar eso y le pasó me miró y me dijo profeta se lo fue y se lo dijo a otro a los dos días alguien de la producción se había enterado algo de que yo era una especie de profeta o que la había pegado en un dato vienen y me preguntan con una cámara prendía ¿vos te consideras un profeta? y yo me río y digo no es que me considere un profeta sino que me lo dijeron acá en el programa y bueno también otras personas conocen otro tipo de cosas que yo hago entonces por eso tal vez me llaman un poco profeta ok en ese momento me provocaron básicamente me pidieron algo alguna profecía entonces yo dije dije el equipo el equipo verde va a ganar por esto y por esto y efectivamente ganó por esos dos puntajes específicos que yo había dicho ok guardaron ese video lo pusieron donde corresponde y esperaron vinieron de vuelta y me dijeron ¿alguna profecía? sí esto y esto pasó y la última profecía también pasó así que ya llevo tres ahora todos me conocen en el programa como el profeta de hecho hasta salió un 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 pequeño bloque de unos tres minutos que estaba por ahí en youtube en una página que se llama Cucinare en el canal de Cucinare hay un video que dice las profecías el oráculo el oráculo de Julián no chicos o sea yo no sé pero uno no deja asombrarse cuando está alineado entonces la pregunta que ustedes tienen en la cabeza es ¿cómo haces flaco? ¿cómo haces entonces? y yo les estoy diciendo a ustedes es una conversación conmigo mismo en la que yo me trato bien a mí mismo pase lo que pase entonces yo no puedo adelantarles más del programa ni empezar a hablar de detalles porque lo más probable es que me pise solo pero véanlo no para hacerme rating sino véanlo para darse cuenta de la historia de Rocky Balboa uno lo que quiere la intención que tenga la puede lograr siempre y cuando la sienta como que ya lograda vuelvo a repetir uno puede lograr cualquier cosa si define cuál sería la sensación de eso la roba y la adopta entonces el título de este video se llama la actuación si no hay nada en tu mundo que te diga vos sos lo que querés ser te lo tenés que inventar para eso te inventás las conversaciones internas te inventás personajes posturas momentos quiero decir si no tenés dinero y querés ropa cortá un montón de hojas de un diario del tamaño de un billete ponélos en el bolso en la billetera en donde vos sientas que ahí está el dinero y salí a la calle con la sensación con la sensación de comprar como que tenés dinero y ese estado falso se va a convertir en un estado real y acá es donde yo quiero citar un hermoso versículo que desapareció ayer mi celular que dice estad pues muy atentos porque no sabéis ni el día ni la hora de la venida del hijo del hombre estad muy atentos porque nadie sabe cuando va a llegar tu propio hijo y por qué se nos pide que estemos atentos estar atento es estar pendiente les voy a explicar algo para que lo entiendan también y ayer me lo dijo un amigo de lo cual no me lo esperaba la oscuridad es maldad y la luz es bondad la oscuridad es quietud es energía quieta por eso es oscura y la luz es energía en movimiento se mueve tan rápido que genera una fricción que hace que se ilumine es como que se prende fuego a una velocidad tan rápida que ilumina eso es la luz porque se está moviendo entonces nosotros somos la luz y la oscuridad al mismo tiempo cuando se nos dice que estemos quietos y que no hagamos nada eso no quiere decir que nosotros estemos todo el día prendidos a Netflix ahí lo que está diciendo es que no hagas nada para luchar porque se conoce que el 99% de las personas en el mundo hacen algo por conseguir sus objetivos y no lo consiguen entonces eso ese hacer algo por sus objetivos es luchar entonces en otro versículo bíblico se dice esta no es vuestra batalla es mi batalla nosotros no tenemos que ir a conseguir las cosas ni pedirlas a nadie simplemente la tenemos que agarrar de una especie de caja mágica de la cual nadie cree que existe y es el cerebro en el cual están todos los estados habidos y por haber todas las conversaciones disponibles es un disco duro donde está toda la información cuando nosotros entramos a esa oscuridad a esa quietud tomamos una palabra y la movemos se hace luz y esa luz tiene que salir eso se llama la venida del hijo del hombre acá veo mujeres pero también son hombres ustedes todos somos hermafroditas en algún punto porque podemos autorreproducir nuestra vida se nos dice que somos padres por tener hijos físicos pero acá se nos dice que nosotros somos el padre porque toda la materia en sí es nuestro hijo entonces por eso nosotros nos llamamos el padre y el único unigénito del gran padre es en realidad una herramienta que tiene el cerebro que es la facultad de imaginar la facultad de imaginar es lo que salva a la conciencia que la conciencia es todo pero es la que hace que circule la sangre la que sea la digestión que crezca la uña que exista una tela que exista el árbol que existan las cebras los filamentos la textura el aire todo eso eso es el inconsciente pero la herramienta que tiene el inconsciente para mover esas fichas que son como algo patrón y normal quiero decir el árbol es el árbol la fibra es la fibra el almidón es el almidón la manteca es la manteca y eso es la inconsciencia pero si yo quiero que eso se mueva de alguna manera necesito yo tener una herramienta para eso la vida esta creación misma puso adentro bien adentro una sola herramienta que permite mover esas cosas esa herramienta funciona agarrando mentalmente a esa cosa a ese almidón a esa manteca a ese árbol y moviéndolo como uno lo quiere ver cuando uno lo ve de esa manera y logra entenderlo o sea prenderse sentir que fue real creer más en lo que pasa acá que en lo que se ve afuera entender eso uno empieza el camino y acá es donde quiero frenar porque dice y cuando ellos fueron fueron salvados o sea mientras ellos iban no era necesario que lleguen a la consumación espiritual es solamente el concepto de decir ok confío y voy entonces cuando fueron ahí fueron salvados ni siquiera tuvieron que llegar y eso es el ejemplo de los leprosos que le pidieron que vaya a la iglesia para presentarse ante los curas que en ese momento eran los médicos los que te permitían circular por zonas sanas entonces los leprosos no podían circular por la zona sana porque tenían lepra entonces le pidieron por favor a Jesucristo que los salven y Jesucristo le dijo vayan y preséntense ante los curas de las iglesias y dijo que mientras iban ahí fueron salvados curados de la lepra entonces esto es exactamente lo mismo el problema que hace que vos no consigas lo que querés conseguir es la duda que tenés sobre tu propio poder o sea sobre vos misma sobre vos mismo es la amplia creencia de que vos sos un parásito de que de alguna manera sos un hombre mortal derivado de un animal acordate derivado de un animal si te metés en la National Geographic en el Discovery o en cualquier libro de ciencia te van a decir que vos sos un derivado animal y la verdad que yo en un mono a un mono no me parezco en nada porque para parecerme un mono tengo que estar revolcándome en el piso saltando de árbol en árbol y comiendo pura banana todo el día entonces soy mucho más que un mono y eso no me conviene creerlo entonces entender que uno es el poder absoluto de todo su mundo no del mundo de todo su mundo yo no puedo constatar si el mundo a ver chicos entienden esto que es muy muy loco si el mundo en el que nosotros vos y yo vivimos es un mundo o si el mundo en el que yo vivo es el mundo ¿entienden eso? ninguno de ustedes puede comprobar que existe un solo mundo en el que estamos todos nosotros porque también puede existir un mundo para cada uno en el que cada uno piensa que está conviviendo con un montón de otras personas entonces la única diferencia que parte de esos dos planos es que en un mundo donde todos vivimos juntos realmente todos somos víctimas de uno y del otro que eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo pero en el mundo en el que cada uno tiene un mundo igual o sea yo tengo mi mundo acá Gaby tiene su mundo Liliana tiene su mundo Wangy tiene su mundo pero todos tienen la torre Eiffel ok hasta ahí vamos la única diferencia entre el ejemplo anterior y este ejemplo es que si yo tengo un mundo privado mío que parece que está cubierto de un montón de otras personas yo puedo alterarlo igual ese mundo solo que parece muy real solo que parece que yo soy víctima de ese mundo entonces ese parecer esa manzana ese engaño que viene y te dice hey vos vas a morir yo te prometo que vos te vas a morir y te vas a descomponer y los gusanos van a comer tu cuerpo y de ti no quedará nada entonces eso es una gran mentira y si fuese verdad igual no lo quiero creer porque no me sirve ¿entienden la diferencia? ustedes tienen que seleccionar lo que quieren y esa es la única batalla que ustedes tienen que hacer si ustedes no seleccionan lo que llega a su mundo no están batallando en la única batalla que tienen que lograr que es la entrada de cierta información al templo entonces si cada uno acá sabe qué es el templo realmente y no piensa que es la iglesia física el templo de piedra y sabe que el templo es el cráneo humano va a entender que el único trabajo que tiene que hacer es no dejar entrar a nada ni a nadie adentro de su propio cráneo que ese es su propio mundo ahí está la torre Eiffel ahí está la torre de Pisa ahí están las pirámides ahí está todo el universo pero fuimos creados como pecadores o sea se creó un mundo a propósito que funciona de esta manera para que nosotros pidamos ok lo voy a poner un ejemplo mucho más sencillo todos acá fuimos creados para tener hambre comer tener sed tomar y hasta sentir ganas de ir al baño e ir todos esos puntos son hambre tanto para sacar como para meter es hambre porque el hambre es la necesidad de algo si yo puedo cubrir esa necesidad estoy saciándole al hambre pero estamos creados para que vuelva al hambre recuerden que todos los días comen más de una vez por día y si llegan a comer una sola vez por día por más van a bajar un montón de peso entonces estamos diseñados para tener hambre varias veces al día sobre lo mismo no es que en la vida uno come una vez una hamburguesa y se terminó la fantasía ya no tengo más ganas de comer en mi vida yo tengo que comerme mínimo dos o tres hamburguesas por día para estar más o menos bien ahora puedo meter una dieta variada pero quiero decir siempre tengo hambre de lo mismo hasta tal vez a la mañana un ejemplo me puedo comer una hamburguesa a la mañana y al mediodía necesito una hamburguesa doble y a la noche necesito una hamburguesa triple ¿por qué la vida fue ¿por qué el ser humano fue creado con hambre? el humano piensa que claro Dios creó el sabor para que podamos sentir el sabor como que es como el dicho que dice Dios creó el sexo para que lo podamos disfrutar no no es la consigna del juego hay un estado el humano en el que nunca va a tener hambre y ese estado no lo van a experimentar ahora acá están sometidos al tiempo barra hambre barra necesidad barra mundo del polvo y el mundo del polvo se gasta y es muy si observan por eso digo que observen observen mucho porque todo es polvo todo es lo mismo vibra de distinta manera por eso esto se llama encendedor y esto se llama celular pero son lo mismo y la cara que están viendo en este momento es lo mismo que esas dos cosas entonces cuando se dan cuenta de que esa hamburguesa de la que le hablaba es polvo hecho de distintas maneras molecularmente hablando no molecularmente hablando en cualquier aspecto es polvo yo estoy comiendo polvo todo el tiempo y tengo encima más hambre de polvo entonces el dicho que dice del polvo comerás aplica bastante bien la Biblia viene diciendo verdades desde en todas las palabras ¿no? el problema es que el humano a veces tiene muchas mentiras en la cabeza a las cuales adjudica la verdad entonces cuando lee la verdad no la entiende o cuando lee la verdad no la puede creer o sea al ser humano le encanta el estado de echarle la culpa al mundo exterior desde Donald Trump hasta no sé acá el presidente que sea y en realidad no se quiere hacer cargo de su mundo adjudica a esa mentira una responsabilidad o sea le está diciendo al presidente vos sos lo peor de todo porque yo no puedo ser famoso porque vos 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 acá pongo otro ejemplo hoy me dijeron que para muchas personas me lo dijo una persona que habló con varias que para muchas personas este año el 2020 fue el peor año del mundo y seguramente todos coincidan de alguna manera con algo así por el COVID o por lo que sea bueno mi respuesta es no de hecho fue mi mejor año sinceramente no terminó el año y todavía no terminé de salir en la televisión si quiero hablar de reputación fama trabajo concretación de proyectos tener una panadería lo que sea no sé fue mi mejor año entonces ¿de qué depende? que para uno sea el peor año y que para el otro sea el mejor año olvídense de las tradiciones de soplar o la velita en el cumpleaños y pedir tres deseos o cuando pasa una estrella fugaz pedir un deseo o cuando soplan un diente de león pedir un deseo porque esas cosas no sirven de hecho cuando se enteren de que pedir un deseo es confesar que no lo tienen y por eso le es quitado nunca más van a pedir un deseo ahora el año se tiene que encarar de otra manera cuando estás en año nuevo y estás en el momento del brindis y te vas a dar una peda tremenda porque se vienen las 12 de la noche en ese momento tenés que controlar la conversación interna y sentir que el año ya pasó todo el tiempo tenés que tratar de moverte al final del objetivo pensar desde el final del objetivo recordando ese momento y volver o sea estoy acá ahora quiero esto me voy a conseguir eso vuelvo y ahora vuelvo simplemente sabiendo que en algún lado ya lo tengo si para ustedes es muy difícil entender que lo tienen en su propio interior eso hasta que se exteriorice lo pueden colocar imaginariamente en su cuarto o lo pueden colocar en alguna valija o en algo que ustedes conozcan que tengan cerrado ahí y entre lo que ustedes quieren me explico si quieren un cheque y ustedes en un momento deciden ir a buscar un cheque en la imaginación que tienen un dígito crean un escenario están ahí se lo dan sienten la textura hasta lo huelen y se entusiasman cuando vuelven de eso y cuando ya no está el cheque presente ese cheque lo tienen que dejar en algún lado porque si no el cerebro va a pensar que todo lo que hizo no sirve y ahí también están trabados entonces yo lo que hago es como volviendo al ejemplo de estar en la bacha y y decir que estoy en un programa de cocina que no sé qué yo hago eso pero después termino de lavar los platos y no sé voy a sacar al perro y me olvido claro pero cuando me acuerdo de que quiero ser famoso ¿qué digo? nuevamente bueno tengo que decir lo mismo que dije en la bacha si no se me ocurre algo mejor pero tengo que decir lo mismo que dije en la bacha porque el cerebro usualmente agarra y piensa lo peor ah no es verdad que no lo tengo dice cuando estás paseando el perro entonces todo lo que hiciste en la bacha lo tirás a la basura y se te pide que mientras tengas la voluntad de ir ya sos salvado o sea que si yo tengo la voluntad de estoy en la bacha y soy consciente y digo esto, esto y esto y esto como que lo tengo y después pasa otro momento y me tengo que ir a una reunión y en el camino de esa reunión es muy desmotivante y se me viene la idea de vuelta a la cabeza de que quería conseguir tal cosa y que realmente no la tengo freno, mato a eso mato, lo mato lo mato y ahí me acuerdo de quién soy yo y vuelvo a repetir exactamente lo que hice antes en la bacha o lo que me haga sentir bien con respecto a ese tema como que lo tengo ¿ok? eso es lo más importante porque te juro que si sos capaz de hacerlo una vez en la bacha en donde quieras en la ducha y una segunda vez esa segunda vez es aunque no lo crean la voluntad máxima que pueden encontrar en una persona entonces ahí es cuando se descubre el mientras iban fueron salvados casi que no llegas a determinar la segunda frase que estás diciendo que estás tan concentrado en eso que ya un vestigio automático de lo que acabas de afirmar aparece en tu mundo y no lo pueden ver ni siquiera tenés que ser muy atento porque estás caminando y te volvés a decir que sos famoso y de repente no, no es que te viene un mensaje de Whatsapp o que aparece alguien en la calle y te saluda no, es que de repente ves un cartel que dice Hollywood ¿ok? algo que se le asemeja acaba de venir a dejarte tranquilo o mismo puede ser un cartel que diga la señal entonces yo les voy a mostrar a ustedes cómo Julián Julián piensa ya que me lo preguntan entonces ¿cómo Julián piensa las 24 horas? Julián piensa que no está solo Julián piensa que es especial Julián piensa que es todopoderoso pero cuando Julián está en el mundo normal no estoy yendo al canal yo estoy yendo al canal y tengo todas las preguntas en mi cabeza cómo me irá cómo me saldrá yo automáticamente eso lo reemplazo por yo eso lo reemplazo por un pensamiento que quiero que lo entiendan bien me imagino al jurado del programa como yo ya estuve parado ahí como yo ya conozco la sensación el aroma del lugar todo el calor de las lámparas chicos por favor no sé si ustedes me ven transpirar pero el calor que hace toda esa sensación yo la traigo de vuelta a la existencia me paro en ese momento y hago que ellos me digan lo que yo quiero escuchar eso es una visualización eso aunque no lo crean yo lo estoy haciendo en el taxi cuando estoy yendo ¿y saben por qué digo que hay un cartel de repente que dice Hollywood y es una señal y ustedes me dirán no, estás re loco porque yo o sea yo estoy en el taxi no digo eso entonces estoy así diciendo eso o estando en esa situación con auriculares la música rock y balboa un mambo tremendo y miro así donde ya relajado ya en otro lado miro así por la ventana y veo esto ¿no van a ver eso? esa es la ventana del auto en la que yo estoy y enfrente hay un auto un taxi esos son los colores de los taxis en Argentina voy a hacer zoom voy a hacer zoom un segundo mirá esperá ¿alguien lee lo que dice ahí? ¿Juangui lees lo que dice ahí? dice radio el taxi no radio taxi el taxi bien decime el número 4922 9999 él tenía acento ahí el logo de él tenía acento y el número de teléfono no puede tener más 9 yo eso lo contemplo muy rápido y digo gracias porque tengo la respuesta automática de lo que yo acabo de vivir pero que aparece como un radio taxi el 49999 si está bien cada señal si a vos vos miras algo y se te prende la lámpara en la cabeza es mismo Dios que te está diciendo hey eso para vos ok 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 gracias el otro no lo va a creer pero no importa eso es para vos si eso es una relación con vos mismo entonces yo les estoy mostrando a ustedes qué es lo que me pasa en el día entonces yo estoy entre asombro y asombro pero qué es necesario para vivir de asombro en asombro estar por lo menos abierto a la posibilidad de asombrarse ok a la posibilidad de estar feliz bien a la posibilidad de visualizar algo y creer que eso le va a pasar porque si no creen que eso va a pasar eso es la certeza de lo que se espera hay muchas personas que me dicen visualizo siento me agarra piel de gallina casi que me pongo a llorar casi que me agarra diarrea te dicen pero después me viene la duda y no sé si ah listo ya está la cagaste perdón en criollo la recagaste te vino la duda o sea buenísimo tuviste un súper romance con Jesucristo la pasaste re bien bomba y de repente viene Barrabás y estás ahí con Barrabás entonces entendamos con quién tenemos que estar o con Barrabás o con Jesus entonces de la misma manera ¿por qué yo estoy con Jesus? porque estoy todo el tiempo tratando de entender que él me está hablando o que yo estoy todo el tiempo recibiendo una señal yo estoy con él yo no estoy con la maldad acá voy a citar otro ejemplo cuando escuchen música si quieren yo llegué a la conclusión de que la música es bastante tóxica obviamente para mí el reggaetón y alguna de las cumbias inclusive el rock el rock chicos es muy en algún punto muy muy trash muy diabólico ¿no? pero hay un par de temas que yo tengo en mi playlist que dicen cosas muy locas y que oh casualidad los autores de esos temas son multi-mega millonarios multi-mega exitosos y millonarios en una felicidad que nunca se la vas a robar ¿ok? de hecho por eso tienen tantos fans porque es como no sé el primer tema se llama Buckingham Palace de Peter Tosh nada escúchenlo y vean y lean la letra en algún en alguna página Buckingham Palace de Peter Tosh Bon Joi Living on a Prayer Madonna a ver si me dicen ustedes el tema de Madonna ¿qué tema de Madonna sería? Like a Prayer Riem Losing my religion Guns and Roses Knock on Heaven's Door ¿hasta ahí vamos? ¿por qué? ¿por qué yo selecciono la música que voy a escuchar? porque yo tengo que seleccionar lo que me va a entrar en el ejemplo porque hay cosas que no entiendo pero eso no quiere decir que yo no las entienda yo no las entiendo es verdad pero eso no quiere decir que no me hagan efecto o sea uno se toma una pastilla y cuando se toma una pastilla entienda los psicotrópicos que pueda tener o los ingredientes de esa pastilla le va a hacer el efecto igual más allá del efecto placebo los temas de las canciones si ustedes eligen hay un par también de Lady Gaga Lady Gaga chicos perdón la voy a invitar en el próximo video porque es una amplia materializadora esa chica no, no es Peter Tuch es Peter Tosh bueno no me sé cómo es pero es Peter Tosh chicos el amigo Bob Marley Lady Gaga materializó absolutamente todo en su vida de la misma manera que yo se lo estoy contando a ustedes solo que fue mucho más rápida pero ella te cuenta en un video de cómo todos los días se iba a su mientras bullying en su vida o sea transitando bullying en su vida se iba a su habitación se encerraba y se sentía una estrella o sea ¿qué necesitas para concretar tu deseo? primero tenés que definir tu deseo si tu deseo es ser famoso vas a necesitar mucha gente para ser famoso entonces necesitas ver a esa gente ya reclamando por vos ¿qué otra cosa tiene un famoso? esas son las cosas que ustedes se tienen que preguntar del estado que quieren ocupar ¿quieren ser ricos? perfecto empiecen a sentir el peso de las obligaciones empiecen a sentir empiecen a sentir la responsabilidad de todas las cosas que un rico tiene porque no hay rico en este mundo que tenga el dinero guardado y no tenga nada material no vive en una carpa en un iglú si alguien es rico acá lo primero que hace va un yate una mansión y una cucha para el perro que sea de oro ¿ok? todo eso es una gran responsabilidad sobre todo después cuando no querés que ser envidiado o cuando no querés ser robado o porque tenés que seleccionar ahora bien las personas que se van a juntar en tu vida porque uno es rico entonces quiero decir hay miedos que inclusive está bueno en mi caso eso es lo que yo pienso hay miedos que están buenos a adoptarlos porque no todo miedo es malo entonces ¿cuál sería el miedo de un rico? o el miedo de un famoso? todas esas cosas las tienen que sentir yo para conseguir de alguna manera la fama tuve que sentir también la posibilidad de que no me vaya tan bien y la exposición ante 14 millones de personas eso también es una sensación entonces como todo es una presión como todo es una presión hay un pájaro que no paraba a cantar como todo es una presión como todo es una responsabilidad un estado yo tengo que entender cuál sería el estado completo de una persona X y tomarlo entonces si quiero ser rico tengo que sentir la responsabilidad el deber la solidaridad solidaridad tengo que sentir todo lo que haría si realmente fuese rico por ejemplo si ustedes fuesen ricos y tienen amigos reales amigos de verdad los del Facebook por lo general cuando son ricos los siguen teniendo esos amigos y hasta casi que son menos todavía más es menor la cantidad de amigos entonces uno algo que puede hacer que encima es muy gratificante que te deja estar bien con vos mismo y con el mundo entero para visualizar eso de paso es darle dinero imaginariamente salud es darle dinero imaginariamente a ese amigo pero esto es lo más increíble chicos cuando ustedes entienden que cuando más complejo lo hacen en el cerebro y con más detalles mejor yo lo conozco a mi amigo y sé que tiene ese suéter esos pantalones y sé más o menos puedo estimar cuánto dinero tiene realmente en su vida y yo también del mío pero cuando yo me meto en ese estado imaginario y yo le voy a dar dinero a él si yo estoy imaginando que es la primera vez que le doy dinero lo visualizo así como viene pero si es la segunda vez que le estoy dando dinero yo necesito visualizar hasta que él ya se compró algo con la primera vez que yo le di dinero entonces ahora tiene no sé está más con más dinero entonces lo tengo que visualizar a él adelante mío yo le estoy dando de vuelta dinero por ejemplo porque se lo quiero regalar atento si ustedes dicen te doy dinero porque vos lo necesitas en esa visualización lo estás condenando al otro y ahí vas a condenarte vos mismo entonces yo te recomiendo que si le vas a dar dinero a alguien sea realmente desinteresado che amigo te quiero dar esto pero porque simplemente estás en mi vida no 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 vos agarralo tomá tomá llévatelo esa actitud eso te estás concentrando en hacerlo real y eso es cuando fueron fueron salvados ahí es cuando fueron porque estás teniendo la intención de hacer una imagen muy real sea la que sea mala o buena pero cuando te olvidaste de que estabas en el mundo por querer hasta ponerle las cosas reales a esa visualización que tendrían del mundo como el concepto de decir que él me lo va a rechazar la primera vez que yo le dé dinero pero yo lo voy a obligar a llevárselo y no porque él lo necesite sino porque yo se lo quiero dar y la segunda vez que lo quiera visualizar lo voy a visualizar como que la primera vez usó bien ese dinero se compró una buena camisa se compró lo que necesitaba ni idea y acá te voy a dar el doble porque me fue muy bien y hasta le voy a decir que yo estoy usando de cábala darle dinero a él porque me doy cuenta de que cada vez que le doy dinero yo lo multiplico 70 veces por 7 cuando uno se pone a hablar así tacate, 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 tacate y la hace compleja se olvida de que tiene los pies puestos sobre la tierra y ahí es donde cuando fueron fueron salvados Juan Gui Dime Julián estamos aquí escuchados escuchándote ¿hay alguna pregunta? muchísimas mira la la tengo que visualizar para manifestar obligatoriamente visualizar y sí sí tampoco es o sea puedes visualizar hablando así solo hablándole a la materia hablándole a la nada porque la madre se prende de muchas maneras la madre se prende visualizando hablando o escuchando entonces yo puedo pararme en un campo en un lugar solo y gritarle al mundo entero que es mío por ejemplo o decir lo que yo quiero como que está siendo hecho y voy a decir una tontería por el poder de mi palabra que me da no sé ¿me entendés? y te pones a gritar o sea sintiendo que el uno tenés un poder dos que la materia se va a a rebajar ante vos y lo tercero es que realmente lo vas a conseguir si estás muy atento en ese momento en el que vas a hablar visualizar o el ejercicio te vas a dar cuenta que si lo hiciste bien vas a tener automáticamente una explosión microscópica o macroscópica en tu mundo cercano o sea que si vos realmente hiciste bien el trabajo no le tenés que pedir una señal se te va a dar sola y en el momento por eso digo vos podés estar con los ojos abiertos en el taxi así mirando para el frente terminaste de visualizar y miraste para el costado y encontraste radiotaxi él 4999999 basta no necesito saber más nada esa es la señal de que yo ahora no tengo que volver a visualizarlo solo me pide que ahora lo espere yo ahora lo tengo que esperar nada más y el hecho de esperar es estar tranquilo ay no no estoy ansioso bueno no volvé a hacer todo si estás ansioso volvé a hacer todo ¿qué te voy a decir? sacá la ansiedad no no volvé a hacer todo porque es así cuando uno de chico tiene faltas de ortografía no te hacen corregir la falta de ortografía te hacen volver a escribir toda la oración por lerdo para que te entrenes de que si no lo vas a hacer bien vas a tener un castigo que es escribir todo lo que escribiste bien pero lo vas a tener que hacer de vuelta entonces esto es lo mismo hay una sola verdad y es que funciona cualquier cosa que vos sientas te va a pasar entonces lo digas para afuera lo escuches o lo veas acá adentro si vos lo sentís te va a pasar sea lo que sea mirá el otro día yo estaba bueno acá no pasa nada que diga esto pero el otro día mirá dejé que la mente se vaya dejé que la mente se vaya ahí llegué a cortarme un dedo o sea en un momento me pregunté dije ah lo que voy a hacer es sacarse la uña con un cuchillo ¿viste? sí tremendo ¿te lo muestro? no no lo muestro ¿te lo muestro? bueno igual no es tan grave pero me saqué un pedazo de uña que ahí lo verán y un pedazo de carne hace unos días en el medio del programa estaba cortando chocolate ¡no! no nunca me corto y cuando me corto me saco un centímetro de dedo directamente entonces no jueguen con la mente a sentir algo porque simplemente mis pensamientos no se han escuchado por nada porque te vas a terminar cortando el dedo si sentís vidrio vidrio roto en las manos imaginariamente es muy probable que en la próxima hora se te rompa un vaso un plato o algo cosechás automáticamente lo que vos sentís Julián por favor si puedes volver a repetir sé que como dos o tres charlas atrás dijiste lo que era el padre la madre y el hijo para que las personas que están nuevas acá y como has dicho varias veces ese concepto entiendan por favor gracias ok porque está bien porque también me acuerdo que lo van a malinterpretar porque en un momento yo digo que el hijo del gran padre el unigénito del gran padre es la imaginación y eso sí por otro lado pero por un lado mucho más concentrado la trinidad es en nombre del padre del hijo por eso se señala la panza o el lugar de gestación y el espíritu santo que vendría a estar por acá ok que de hecho tiene más neuronas que este entonces la física es el padre está todo el tiempo hablando es un charleta no para de hablar en la que dice algo cierto cierto o real o como le quieran llamar algo que te creas la madre dice dice nada porque no habla solo le transmite al padre el mensaje por medio de un sentimiento y eso es el corazón el corazón mismo la bomba que ustedes tienen es el cerebro de la madre ese es el cerebro de la madre pero no tiene la capacidad de hablar tiene una capacidad mucho más zarpada que nosotros los terrícolas no lo entendemos que es la capacidad de sentir y por ende crear entonces entonces es el padre el hijo y el espíritu santo amén no amén 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 y eso es un automensaje porque el amén y señalando la boca como que todo lo que salga de tu boca tiene que ser una palabra de amor por eso dice amén no es amén sáquenle ese acento es porque si el padre que está todo el día hablando dice palabras de odio la madre lo va a sentir igual y le va a dar a su hijo y nadie sabe acá cuándo va a llegar el hijo y no importa si vos creés o no creés en que venga el hijo o si el estado de fecundación se hace realmente así o si porque es lo mismo que yo te diga ¿por qué estamos vos y yo en este mundo acá? porque tu mamá y tu papá y porque mi mamá y mi papá hicieron cosas sucias y terminamos acá y vos me decís no, no, no no lo creo bueno, está bien si no lo querés creer no lo creas pero funciona así y podés ir a probarlo no, no, no lo creo bueno no lo creas vamos con otro ejemplo la gravedad ¿por qué estamos todos con los pies pegados a la tierra? ¿por qué? ¿porque somos empujados para abajo o porque somos tirados para abajo? son las dos preguntas que se hace la ciencia ¿no? ¿la gravedad qué es? ¿el peso del aire que nos empuja hacia abajo o es que el planeta tiene un imán que hace que nos peguemos a eso? no importa cómo te lo plantees funciona vos en este momento estás pegado al suelo y si tiro esto no me conviene o sí bueno, pero si tiro el celular al piso no me conviene no importa el celular no es bueno ni mal se va a caer al piso entonces la ley hace exactamente lo mismo es indiferente cualquier cosa que el padre diga creas o no que así funciona no importa chicos va a ser hecha cualquier cosa que el padre diga y la madre sienta va a ser hecha o no importa que el padre no diga nada mira puede que el padre no diga nada venga un amante vamos a ponerlo amante al mundo exterior ese sería como el otro matrimonio que tiene la madre tiene un matrimonio con el padre que está encerrada en esta misma casa pero cada tanto la madre sale ahí en búsqueda de los ojos y mira y ahí se le paran tres personas adelante y dicen tu plato está crudo y ahí la madre se puede prender y se puede prender para mal y puede tirar todo a la basura entonces ¿con quién está la madre? ¿con quién está el sentimiento? ¿bien? ¿y el padre con quién está? porque la madre está con el sentimiento vamos a poner que la madre yo la controlo para que nunca le dé bolilla a lo que ven mis ojos realmente sino que esté con el padre pero el padre ¿con quién está? ¿está con la madre? o sea ¿sabe el padre que todo lo que diga será usado en su contra? ¿y qué es en su contra? en su contra no es a su contra favor sino que en su contra es que le va a venir o sea que viene para acá esto es contra y eso es a favor entonces no lo malentiendan todo lo que vos digas va a ser usado en tu contra o sea que te va a venir a buscar eso no quiere decir que sea necesariamente malo ok otra pregunta ¿cómo es el sentimiento de la fe absoluta que ya estoy en el final? ¿me siento tranquila? ¿me ocupo de mis cosas? yo me siento tranquila pero cuando tengo contraste pienso que algo no hago bien ahí lo contrasto la fe es la certeza de lo que se espera barra la capacidad de llamar a lo que no se ve como que se ve entonces cuando yo logro hacer ese ejercicio que es tan simplemente como voluntad voluntad de hacerlo o sea yo puedo en este momento no ver nitidamente el fangote de dinero que yo quiero pero si yo insisto en verlo lo voy a terminar viendo cuando lo vea ya está hecho pero ¿cómo me doy cuenta si la fe funcionó o si la fe no funcionó antes de tener ese fangote realmente frente a mis ojos? porque yo me olvido si yo me olvido está todo bien vas por el buen camino casi que ni siquiera te empiezas a plantear estas cosas ¿qué es necesario para olvidarse? lo necesario para olvidarse es tener el conocimiento de materializar un encendedor de color negro específicamente para decir ok, ¿funcionó con esto? va a funcionar con un planeta te juro que funciona entonces ahí ya uno como vamos a ponerlo ahí sí como un animal como un mono como un ratón de laboratorio se entrena a sí mismo para materializar una pequeña cosa para materializar una segunda cosa para materializar una tercera cosa para materializar esto si querés cuando lo conseguiste todo decís listo no me caben dudas entonces vas haces el ejercicio visualizás lo viste nitidamente y vos solo te olvidás a propósito eso es fe saber que lo que yo encontré no fue un error no hay casualidad no hay cuatro casualidades que a un hombre le puedan pasar en la vida que se sigan llamando casualidades chicos vamos desde cero el Big Bang el Big Bang es una casualidad pum explota estamos todos acá aquí no 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 perdón pero no esos son los medios por los cuales yo dije quiero estar vivo y ahí explotó todo para estar vivo ok de la misma manera explota todo para que ustedes sean ricos o pobres se da vuelta todo lo que nosotros pensamos que los demás están vivos en realidad los demás están jugando un papel para con nosotros específicamente pasa que acá nadie se considera lo suficientemente especial y como yo les dije en otras sesiones hice mucho hincapié cada uno de ustedes fue el espermatozoide más rápido Julián mira este punto muy interesante porque como hay muchas versiones dice entonces ese punto donde pones tu atención se expande o sea tú sabes que hay una teoría que dice que donde tú pones tu atención eso crece se expande hacia tu vida y donde dejas de poner tu atención desaparece ok pero en el mundo de la asunción y en el mundo de la conciencia ¿cómo explicamos el que cuando yo me impregno del sentimiento y siento que ya soy orgánicamente naturalmente mi atención desaparece a lo que antes yo tenía que ponerle mucha atención es como si lo suelto automáticamente entonces si ya lo suelto ¿a dónde tengo la atención? para mí sucede de manera natural o sea mi atención se va sola ya no ando deseando ya no ando ni siquiera poniendo atención porque es que ya lo tengo lo asumo en mí ya no lo necesito lo tengo porque en realidad lo tengo ¿entiendes? ¿cómo explicamos eso a los chicos? a ver yo la atención no la puedo perder nunca siempre tengo que estar prestando la atención a algo inclusive cuando duermo ok entonces defino un objetivo volviendo a la bicicleta quiero una bicicleta perfecto siento la bicicleta la siento real salgo a andar imaginariamente en la calle con esa bicicleta ok la estaciono imaginariamente en mi edificio en mi casa en donde sea la dejo en el lugar que iría me voy a mi casa físicamente real ya me levanto de la visualización pero en la visualización me trato de confundir un poco que lo que acabo de visualizar realmente me pasó yo acabo de venir de andar en bici y la dejé estacionada donde no veo físicamente real hasta ahí todos más o menos me van entendiendo bien veo muchas cabecitas que hacen así cuando termino de visualizar la bicicleta y me meto en el mundo real y me acuerdo de que acabo de venir en bicicleta y la estacioné y la dejé ahí en ese lugar no voy a ir a ese lugar del edificio al garage donde están todas las bicicletas a buscar la mía que no está sino que le imagino que está ahí ¿bien? eso número uno y después debería seguir diplomáticamente con mi vida normal o sea dirigirme atención a otra cosa eso es el padre el único tema que acá es que ustedes algunos no creen que son el padre y no toman la responsabilidad de ello o sea si yo soy el padre yo llevo mi atención a donde yo quiero no donde alguien quiere o donde el viento me lleva ¿ok? yo digo este es el momento de la bicicleta y después me llevo la atención a otro lugar y me olvido a propósito porque me meto en un mundo ¿ok? aparte de eso yo ya conozco cómo funciona la ley chicos entonces yo no hay manera que alguien me venga a tirar la contra esto es real no quiero pecar de soberbio pero inclusive yo sé que soy soberbio y si se fijan en los comentarios de YouTube del programa de cocina hay una cantidad de mensajes de que soy soberbio y que encanta entonces a mí no hay nada que me vaya a hacer tirarme para atrás entonces la atención la dirigen ustedes y eso es amor ¿por qué? el amor es el movimiento y el odio es la oscuridad el amor es la luz en movimiento o sea la atención el movimiento lo dice Morgan Freeman en la película de Lucy una célula que no hace nada se muere pero cuando ve un ambiente digno para vivir se mueve no se muere se mueve y al moverse genera la reproducción o sea yo tengo un punto y ese punto si se queda quieto se muere pero yo tengo un punto y si el punto dice acá hay una hoja para hacer una línea se mueve y al moverse hizo una línea o sea son un montón de puntos la matemática en el primer grado nos dijo una línea es una suma de puntos y un punto es un punto ¿ok? dos puntos es una línea muy corta pero es una línea entonces la atención es el movimiento de uno y donde yo lleve mi movimiento tanto físico como mental es completa responsabilidad mía aunque el mundo exterior me esté diciendo sos lo peor si yo llevo mi atención mi amor mi luz o mi movimiento hacia donde yo quiero eso se va a tener que callar porque las tinieblas no no apagan a la luz lo voy a poner de esta manera yo tengo un cuarto y tengo una bombilla en el medio y el cuarto está completamente cerrado y no entra luz si entro al cuarto a oscuras no veo nada pero si prendo la luz veo todo pero si yo apago la luz la oscuridad no destruye la lámpara pero la lámpara destruye a la luz y le genera a la espalda una sombra o sea que todas las cosas a pesar de la luz tienen ese lado negativo necesario para vivir como mismo la lámpara necesita del negativo y del positivo la lámpara también espectra un positivo que cuando le pega el positivo genera un negativo atrás que es la sombra así que todo tiene positivo y negativo no hay por qué estar enojado con la vida aceptarse a uno mismo como el bien y el mal es lo más sano que podés hacer pero ahora vos decidís a dónde metes tu atención entonces ahí podemos conectar con los famosos contrastes cuando estamos asumiendo algo y aparece algo contrario en mi realidad no es volverse loco ni dejar de tener la fe porque si ya tú estás teniendo este trabajo interno tú tienes que permanecer porque tú sabes ya que el mundo exterior se va a mover a lo que tú estás diciendo porque tu luz interna tu atención interna es más poderosa que cualquier tiniebla exterior ¿podemos decirlo así Julián? Sí yo lo voy a decir de la manera más sencilla también dije que pueden hablar que pueden visualizar y pueden hablar internamente pueden escuchar algo externo y sentirse impregnados hay un montón de maneras últimamente yo estoy aprendiendo cada vez más sobre esto porque aparte me escucho a mí mismo me escucho en este momento hablando lo que yo estoy diciendo y me di cuenta que una de las maneras realmente más efectivas que hay no es tanto visualizar sino directamente dirigirse al padre hola padre ¿cómo estás? ¿todo bien? bien me alegro me alegro un montón te quería pedir lo siguiente esto 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 y esto lo necesito con urgencia ahí hay silencio y si se quedan en silencio no van a escuchar nada nada pero si ustedes hacen la voz del padre que les responde a mí lo cursi mucho no me sale chicos pero les responde oh sí hijo mío ya te lo he dado aguarda un instante no más es cursi chicos es muy íntimo no sé bueno yo lo hice en la ducha eso literalmente me arrodillé y cuando me arrodillo yo aclaro una cosa que yo no me arrodillo ante el mundo porque el cerebro también se confunde ah ¿ante quién te estás arrodillando en la bañadera? bañándote ¿a quién le vas a hablar? esclarece muy bien a quién le vas a hablar a quién te dirigís porque tenemos muy inculcado eso de arrodillarnos ponernos la mano a casa la señora Cruz y mirar para arriba ¿a qué mirar para arriba? no hay nada arriba entonces me arrodillo me dirijo hacia quien me estoy dirigiendo y le comento por si no lo sabe que yo sé donde él está y sé que está adentro se lo aclaro y ahí empiezo a hablarle y le empiezo a pedir cosas le empiezo a pedir cosas como si fuese un tercero adentro mío que está ahí aparte que es lo que siempre me dicen en las escrituras dice eso está adentro tuyo que es el chicos entonces hago eso cuando termino de descargar lo que yo quiero hago la voz del padre una voz re gruesa re gruesa es así se me prende tipo toda la piel de gallina como si me estuviese hablando realmente y ahí yo le respondo a él gracias por darme lo que yo te acabo de pedir de nada sirve pedir y hacer la voz del padre te juro que es el momento final en el que agradeces mientras tenés la piel de gallina lo que hace ok todo lo que hiciste antes puede ser el padre o no pero si lográs eso no sé si lo ven si se ve Julián bien es es saber que vos te auto estás diciendo la verdad y tu cuerpo te lo comunica entonces esto es demasiado sencillo ok entonces voy a con eso podemos responder otra pregunta que me está llegando lo de las afirmaciones ya lo hemos respondido muchas veces las afirmaciones sirven para llevarte a esa piel de gallina la pregunta es cómo qué es qué sirve afirmo o imagino cuál tu respuesta Julián probalo yo no te puedo decir lo que a mí me funciona yo tengo mi propia cartera caja de creencias probalo ah no no puedo no puedo probarlo estoy muy desesperado ya ahí con lo que estás diciendo estás muy desesperado lo estás probando para el lado que no te conviene entonces como que mismo el problema tiene su propia solución solo que tenés que sacarle el signo de interrogación y la parte negativa por ejemplo mi novio me dejó lo extraño mucho ahí está la ahí está la respuesta mi novio está conmigo no lo extraño nada entonces uno es una cosa y el otro es otra cosa pero vuelvo a repetir nos enseñaron demasiado que tenemos que ser realistas o sea tu novio te dejó bien perfecto asumí que tu novio te dejó y cambiá por otro entonces es lo más difícil renunciar a todas las creencias que nos metieron desde mamá a papá en el colegio la profesora yo me acuerdo Margarita te mando un saludo Margarita que debe estar mega muerta porque tenía 70 años en ese momento pero qué creencias que me metiste en la cabeza tuve que también sacármelas tenés que estar de repente enemistado con el mundo entero porque esto no se lo podés compartir a nadie esto es algo muy privado es como una cuestión muy privada pero yo esto lo quería compartir entonces esa creencia a mí de que esto es una cuestión muy privada a mí no me va sinceramente y yo todas las cosas gastronómicas que quise conseguir que logré las puse como objetivo simplemente para que ahora ustedes estén creyendo que yo a ustedes les estoy diciendo la verdad pero en realidad a mí no me sirve de nada haber cocinado para un presidente o no me sirve de nada en este momento estar en la televisión e inclusive poder ganar el premio porque un día va a pasar y del polvo viene al polvo va pero o ustedes hombres de la tierra al polvo le hacen caso entonces yo fui y conseguí polvo para que ustedes puedan creer cómo conseguí el polvo ahí es cuando les metería a ustedes el versículo bíblico que dice no me creéis a mí creedme por mis obras ok Julián una pregunta ¿cómo te diste cuenta que despertaste o sea que sabías que lo que estabas haciendo era lo correcto? creo que esa es la pregunta es que con la prueba física no es que al principio ponés muchas cosas a prueba pero un día sacás la conclusión de que un día probaste visualizando otro hablando otro escuchando otro esto y decís cuál es el denominador común y dije bueno en todos me prendí de alguna manera con un sentimiento entonces un día decís bueno la mierda con todo esto voy con el sentimiento directamente y funciona mucho más rápido y el despertar chicos a ver acá están todos despiertos acá nadie necesita despertarse solo que estamos todos soñando no es que yo estoy despierto yo estoy soñando igual que ustedes cuando yo me muera en este mundo voy a empezar a vivir en el mundo real o sea me voy a despertar pero acá estamos todos dormidos el único tema que tendrían que entender es que cada uno está seleccionando un sueño y si cada uno está seleccionando un sueño ¿qué sueño estás eligiendo? yo entre la riqueza y la pobreza me quedo con la riqueza entre ser no conocido a no ser que quiera ser un tipo de campo o estar en el Mississippi tirado de una silla mecedora con una armónica y una birra y no ser conocido por nadie elijo la fama y la buena fama entre la salud y la enfermedad elijo obviamente la salud pero no es tan fácil como decir elijo esto elijo esto elijo esto elijo esto tenés que ser eso independientemente si fumás independientemente si te dijeron que tenés algo independientemente de cualquier cosa que el mundo te venga a decir a ver de la manera más sencilla no le creas nada a nadie y no vuelvas a escuchar nada de nadie ni siquiera de un fan o de no sé no un fan un ídolo ok mañana aparece Bon Jovi y te dice como estás no le hagas caso dice que no saludes a nadie nunca te rebajes ante nadie nunca le pidas consejo a nadie sé tu propio Dios y si no sabés cómo serlo inventatelo no podés creer en un objeto que tiene manos que no hacen nada ojos que no ven boca que no habla oído que no escucha eso es una estatua y está muerta y no es que está muerta porque estar muerta implica que en algún momento vivió está vacía directamente no hay nada el ser real no tuvo ganas de ponerle vida a esa estatua realmente entonces el hombre todo lo que es el mundo lo creó con sus manitas hermosas manitas agarró y dijo bueno voy a doblar esta chapa voy a poner este tornillo voy a hacer una cosa así voy a prender fuego acá y fue logrando todas las cosas increíbles sí, sí guau esto se prende se prende la computadora hace que nosotros ahora podamos estar en el mundo entero distribuidos a no saber dónde está cada uno y que estemos todos conectados increíble un auto los carburadores las cosas la nafta no sé cómo le quieran todo todo creado por la mano del hombre pero hay una sola cosa que no se creó por la mano del hombre a la que nadie idolatra ni nadie le es fan ni nadie la quiere y todos de hecho si se ponen a pensar están todos como ay me veo gorda ay qué boludo que soy ay no a mí la cabeza no me da para eso no, eso es mucho para mí están todo el tiempo tirando abajo a la creación a la creación más zarpada que hay chicos que son ustedes mismos entonces claro primero el principal buscad el reino de los cielos y todo lo demás será añadido por añadidura o sea que si yo busco el reino de los cielos todo lo que yo quiero en mi vida que es conocido desde antes de creerlo va a aparecer inevitablemente me está diciendo entonces perfecto cuál es el reino de los cielos dice que el reino de los cielos está adentro entonces primer paso no le creas nada a nadie o sea no escuches más el mundo exterior y creer en vos buscar el reino de los cielos y todo lo demás será añadido o sea queda claro que yo tengo que estar conmigo mismo y que nunca más me tengo que volver a llamar gorda o tonta o incompetente ni hacerle caso obviamente a la persona que venga y me diga eso ni siquiera en una situación de furia ni de pasión ni siquiera el presidente más valorado y más respetado o el sabio de la tierra más alta en el monte sin ahí no nadie me puede venir a decir qué tengo que hacer o qué puedo pensar los que sí me vienen a decir es lo que yo soy ok entonces hay algo que no me gusta lo que me vino a decir esa persona perfecto ¿qué me dijiste? me dijiste que soy un incompetente perfecto ahora dame un segundito listo es así lo que tenés que hacer solo que sin esa cara sin aplicarle ese momento yo creo que lo estoy tratando de hacer gracioso porque sé muy bien como profesor que a veces el humor hace que las personas entiendan mucho mejor los conceptos que la seriedad ok de hecho cuando uno está serio el alumno está como este está re serio mira no me gusta la cara y no estás entendiendo la consigna entonces te hago reír para que lo puedas entender mejor entonces Julián voy a conectar buenísimo con esta pregunta si yo quiero pregunto si puedo lograr todo tipo de cambios físicos incluido frenar el envejecimiento o hay un límite en esta realidad tridimensional y si hay un límite ¿cuál es el límite? sí podés obviamente frenar el envejecimiento soy testigo que conozco personas de aproximadamente la edad que sea que no se ven de esa edad y no necesitan las cremas esas cremas milagrosas cuando dejen de llamarse gordos van a ser flacos y cuando dejen de llamarse personas hay escuché mucha gente que se llama persona vulnerable a las enfermedades como decirte como que yo siempre estoy de gripe yo siempre esto yo siempre lo otro bueno acuérdense primer mandamiento nunca utilizarás el nombre de Dios en mano o morirás en tus pecados o sea la vas a pasar muy muy mal porque te estás metiendo con el único y más grande de este mundo y todos los que vos idolatrás seguís en Instagram no son los más grandes del mundo perdón Justin o Lady Gaga sorry son geniales los dos si quieren verlos así pero no son los más grandes del mundo el más grande del mundo son el que está adentro de Justin Bieber y el que está adentro de Lady Gaga o yo o ustedes y hay una gran diferencia entre Lady Gaga y el yo soy Lady Gaga ¿ok? entiendan esa pequeña grandísima diferencia entre yo soy Julián Julián es el personaje ¿ok? es la postura que yo elijo adoptar en la vida pero el yo soy es absolutamente igual podría decirlo de una manera vulgar pero lo voy a decir de una manera vulgar y sencilla todos acá inclusive Justin y Lady vamos al baño entonces somos todos bastante iguales o ¿quién se salva acá de ir al baño o realmente no ducharse porque no hace olores? ¿quién se salva acá de las necesidades comunes o de todo lo que tenemos? porque puede haber alguien que no tenga brazos ni piernas pero todos tenemos dos brazos dos piernas y no hay nadie que tenga dos corazones todos tienen un corazón puede haber alguien que tenga un pulmón pero todos tenemos dos pulmones y la aorta y la vena y el fémur y el todo todo es igual chicos entonces yo soy ¿qué querés ser? porque el envase es el mismo Julián ¿cómo saber cuál es el camino a la fe verdadera o la fe falsa? o sea ¿cómo tú te das cuenta que tienes fe verdadera o fe falsa? porque tenés fe de cualquiera de las dos maneras pero en una tenés una vida que no te gusta y en la otra tenés una vida que te encanta y estás cada vez más excitado por conseguir más cosas sencillísimo entonces quiero decir que en el sentimiento en el que yo me encuentro en el momento ahí está mi fe lo que pasa es que si la fe tiene doble ánimo vamos a ponerlo como que la fe es un estado de ánimo y si la fe tiene doble ánimo no funciona se automuere a ella misma o sea si yo digo ay qué bien me siento todo me sale increíble en los dos minutos no con la palabra sino con la mente pienso lo contrario la fe es apagada eso es prendo y apago la luz y se nos dice que el hombre de doble ánimo no es constante de sus caminos o sea que si yo tengo dos ánimos en el mismo día ese día está perdido ok entonces déjame esta pregunta conectando con lo que tú decías de ahorita del yo soy y de lo que estamos eligiendo para nosotros y nuestro entorno dice una señora en Instagram quería preguntaros cómo hacer para sanar a mi hijo que tiene cuatro años y tiene un diagnóstico en el mundo afirmo yo de autismo y mi hija de nueve quiere jugar con él y no lo comprende le pega yo me siento frustrada ok tenés que hacer una historia tan compleja como la que estás describiendo pero para el otro lado tenés que crear una historia en la que ahora tenés que decir que tu hija la está pasando muy bien con tu otro hijo de que el médico sorprendidísimo no puede entender que que un niño se haya curado sin cannabis sin nada del autismo sin ninguna medicación y crear una historia así de compleja y de dramática al igual que lo que me estás contando es lo que te va a salvar a vos a tu hijo y a cualquier cosa que quieras conseguir es hacerlo igual de complejo de lo que me estás contando pero para el otro lado contar una realidad completamente distinta la podés escribir o si tenés buena memoria la recordás todos los días así y cuando tu hijo está con un ataque de autismo no sé cómo es sinceramente tengo de oído eso ayudalo a hacer lo que tengas que hacer obviamente no lo niegues porque es una necesidad pero vas a tener que automáticamente irte después cuando hayas solucionado el momento vas a tener que meterte en un estado como si eso realmente no hubiese pasado y es muy difícil sinceramente pero ahí está los problemas que a una persona se le presentan en la vida son justamente para eso no porque haya una condena o vidas pasadas o karmas pasadas o ancestrales o esas cosas sino porque uno tiene la prueba para la cual está capacitado para superarla o sea cualquier cosa mala que te esté pasando más allá de que vos te la creaste vos te la creaste justamente para pasarla para evolucionarla entonces si tu hijo tiene autismo o si tu pareja se separó es una prueba que vos tenés que afrontar en ese momento y solucionarla desde el único lado que se puede solucionar que es el árbol de la vida no el árbol del conocimiento acuérdate ese médico que te dijo tu hijo tiene autismo o ese papel que dice el niño que no sé qué tiene autismo eso es el árbol del conocimiento y el árbol de la vida es un estado del imaginario que vos lo robás del universo adentro tuyo ok y digo robar porque yo podría un ejemplo para que todos lo puedan entender yo en la imaginación puedo desvestir a cualquier persona por más que tenga ropa entonces eso es robarle a la otra persona su ropa imaginariamente entonces uno tiene que ir a robar a un hijo tiene que ir a buscar a un hijo que no tiene autismo con las mismas cualidades con los mismos y ponerlo en ese lugar y verlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados lo más real que se pueda ver a tu hijo libre de ese autismo o sea imaginarte a tu hijo en un estado que tal vez nunca lo viste entonces mi consejo es así como le estás dedicando toda esta energía en todo momento que puedas estés en el baño en la ducha en el momento de tranquilidad cuando estés pasando el perro cuando estés lavando los platos aprovechá ese momento y decí mi hijo está sano gracias o sea a veces puede ser tan sencillo como una frase y otra vez necesitas hacértela más compleja cuando necesitas hacértela más compleja es porque estás tardando mucho en prenderte y por ende no tenés tanta experiencia en necesito esto ya lo conseguí necesito esto ya lo conseguí entonces uno ya hace frases cortas y sabe que funciona pero cuando no está acostumbrado a ese movimiento necesita hacer frases muy largas y como eso es lo que yo llamo frotar 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 hasta que de repente pum eso es el acto sexual físico y es el acto metafísico también de la autocreación del mundo en el que vivís con tu hijo de autismo y con tu hijo no de autismo es más vuelvo al mismo ejemplo citá a una amiga trae a una amiga vuelvo al ejemplo de la madre que preguntó por su hijo con autismo trae a una amiga sentala al lado tuyo en un café realmente o en donde quieras usa la cara de ella y hace que ella te diga estoy increíblemente sorprendida por el cambio positivísimo que tuvo tu hijo si vos lográs hacer eso en tu imaginación en la vida real o como quieras no vas a poder entender cómo se solucionó eso pero lo único que te recomiendo es que entiendas que así como se generó se soluciona así es muchos médicos también que se consideran hombres de ciencia obviamente que no consideran que un cáncer se pueda revirar un virus del sida o cosas así entonces es muy difícil para ellos creer que así como algo aparece desaparece pero como lo dijeron antes mirá vos sos la persona que preguntó esto Liliana ¿no? no, no ella está ahora mismo la que preguntó esto está en el chat de YouTube se llama Irma Irma ok Wangui dijo hace un rato que no sé si lo dijiste vos lo dije yo pero cuando uno le pone atención a algo las cosas crecen bien entonces vamos a poner un tumor un cáncer o algo una pelota de esas como algo entonces si yo simplemente digo tumor mínimo un centímetro tiene que crecer ya sí ok porque lo mencioné si lo menciono cinco veces más aparece y me mata entonces ¿cómo hago que se muera? cualquier cosa que te olvides de regar se va a morir ay pero ¿cómo crees que me olvide de regar si convulsiona adelante mío? soluciona eso pero cuando lo termines de solucionar olvídate de qué pasó y reemplazarlo por un ideal mucho más grandioso que no esté contaminado por la realidad de tu hijo o sea sentí realmente olvidándote de lo que pasó sentí que tu hijo está reparado en todos los aspectos sano en todos los aspectos cuando tu hijo esté durmiendo imagina que vos mientras estás lavando los platos tu hijo no está durmiendo está en la colonia de vacaciones o con unos amigos haciendo una vida perfectamente normal a donde vos le pongas la atención eso va a crecer entonces la solución es esa y el problema es ese a donde le pongas la atención eso va a crecer o sea la diferencia es que acá uno ama mucho a su hijo yo no tengo hijo pero calculo ama mucho a su hijo entonces se preocupa se pre ocupa pre antes nada que ver o sea lo que estás haciendo es amor pero es un amor que no vale porque no soluciona ok es un amor en el que está hablando todo el tiempo de che por favor necesito a alguien que me ayude a curarle tal cosa o a hacer tal cosa y no te das cuenta que estás pidiendo pero estás mencionándolo por ende está creciendo entonces dejá de pedirlo no lo pidas más no vayas al médico no hagas lo lo que ya hiciste y cambiá la creencia sería igual no quiero decir no vayas al médico porque es fundamental ir al médico anda al médico hacer lo que tengas que hacer pero yo personalmente evitaría toda la información que yo ya conozco y la trataría de reemplazar por algo más hasta que la vida me lleve a un médico porque aparece tal persona y me dice che che andá andá el médico y te lleva y el médico ahí le hace unos análisis y dice ahí cosechaste pero vos no vas a hacer nada eso dice quedate quieto y no hagas nada ese es el quedate quieto y no hagas nada no vayas a buscar lo que ya venís haciendo no revuelvas las cosas no preguntes no pidas ayuda asumí una realidad y quedé tranquila que va a venir un mensajero te va a venir a buscar te va a llevar a donde te tiene que llevar y te vas a enterar de lo que vos dijiste que vos sos o por ende de lo que vos dijiste que tu hijo es porque es parte tuya es tu hijo acuérdate tu hijo entonces durante los primeros 18 años la ley acá en Argentina dice que un hijo es responsabilidad de los padres en Estados Unidos creo que es hasta los 16 por ejemplo no sé cuando consiguen la licencia de conducir metafísicamente es exactamente lo mismo durante los primeros 18 años de vida de un niño el padre es el responsable de la vida que está teniendo el hijo pero por los pensamientos que el padre tiene sobre el hijo ahí hasta los 18 años 18 años cumple el pibe se corta esa brecha y ahora el pibe es dueño de su propio cerebro o sea no estoy hablando de la legal de los países estoy hablando que así como funciona la legal de los países también funciona Dios Dios no le hace que los niños tengan el poder de entrada los niños son víctimas de entrada el poder viene cuando vos te liberás de esas cadenas cuando te das cuenta de que dejas de ser un niño cuando te das cuenta de lo que te metieron a la cabeza y ahora decidís mandarte solo ok ahí es otorgado el poder pero durante los primeros 20 años de vida del niño él es víctima de lo que la madre cree de él toda su infancia hasta que tal vez un día con autismo sin autismo a los 20 años dice no y se cura él solo el autismo así es alguna otra pregunta por aquí por Zoom por ejemplo tú dices o Angie manifestó cuando era de 8 o 10 años varias cosas yo he manifestado cuando era niña también manifesté cosas entonces ahí no son totalmente responsables los papás no cuando un niño está en guerra cuando es violado en la casa maltratado ahí quién es el culpable el niño cómo puede manifestar o cómo puede aprender a que él puede controlar pasa que yo por ejemplo no creo que uno hay una creencia que todos tal vez la comparten en algún punto que es que uno antes de nacer elige la familia en la que va a caer por ejemplo yo eso no lo creo sinceramente yo creo que uno aparece en una situación en la que es un pozo y casi siempre es un pozo porque la vida para muy pocas personas puede ser maravillosa que encima el concepto de que arranque siendo maravillosa a la vida te hace más débil en muchos aspectos si vos nacés con muchísimo dinero muchísimas comodidades jamás tenés que lavar un plato en toda tu infancia cuando llegues a determinada edad tal vez estás más débil en un montón de otros conceptos y tal vez simplemente ahí sí estás dormido en el sentido de que no tenés hambre de nada porque siempre tuviste todo ¿me seguís? entonces no conseguís las cosas por ejemplo entonces para mí un niño cuando nace como vamos a poner un ejemplo la naturaleza nos muestra que el niño durante un determinado tiempo tiene que ir de la lactancia a la madre o sea no es que el niño sale por cesárea o parto natural o como sea y automáticamente como un perro más o menos se desenvuelve crece extremadamente rápido o sea en menos de cuatro meses el perro ya es gigante ¿no? el niño no el niño tarda muchísimos años en el desarrollo y todo parece lento y a propósito la sociedad la sociedad crea una cruz que dice vos padre tenés que hacerte cargo de tu hijo si no usa condón durante 18 años en algunos países más o menos no sé entonces vos físicamente estás a cargo de la educación de tu hijo porque tu hijo no tiene la conciencia necesaria como para los nueve años decir hay cosas que no sé me voy a anotar a un colegio ahora vengo chau no no hace eso entonces vos sos responsable de ir a anotar a tu hijo y hasta obligarlo a eso de la misma manera le estás metiendo información que para vos es muy cierta y muy real porque tal vez no rompiste esas cadenas cuando fue tu niñez empezaste la adultez y ahora le estás pasando la misma información a tu hijo esas son realmente los patrones que se repiten en por qué mi mamá hacía esto ahora yo lo mismo mi hijo hace lo mismo el patrón de las cadenas porque ninguno se dio cuenta en el camino de que era Dios y de que las creencias es lo que hace la realidad de la gente sino que ellos pensaron en toda la cadena que ellos eran víctimas de las consecuencias del destino del azar o de la fortuna que podría venir o no estar entonces ahora lo que ustedes saben es que cualquier cosa que se le meta a un disco duro que vamos a ponerlo como el cráneo de un niño que es casual que el niño durante los primeros tres meses no se le cierra la mollera ok la cabeza se permanece abierta vos le podés ver al niño no, no o sea tiene piel para los que no sé tiene piel obviamente pero ves como late el cerebro es extremadamente raro y bizarro ¿por qué el final el punto donde vamos a ponerlo como que acá hay un agujero donde se introduce todo y después se tiene que cerrar ¿por qué ese agujero permanece pseudoabierto durante tres meses más cuando el niño nace? algunos acá conocedores de la ciencia van a decir claro porque la capa ósea del cráneo la segunda capa ósea no se genera entonces las células frenaron eso ¿por qué se da así? ¿por qué tiene que ser así? porque la vida te está mostrando de que el niño es una caja de absorción que hasta mantiene su cabeza completamente abierta incluso cuando nace y lo que el padre le mete desde la panza desde la creencia de mi niño va a salir así va a salir con ojos celestes va a salir con el pelo largo va a salir parecido al padre o parecido a la madre va a ser niño o niña ese es el gato en la caja de Rodinger también que es el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo porque está dentro de una caja que no se ve entonces hay varias posibilidades todas las posibilidades conviven al mismo tiempo hasta que se condensan una cosa ella está preguntando por algo que creo que ella sintió cuando era niña Liliana ¿cierto? que tú sin conocer la ley que fue lo que me pasó a mí desde niña manifestábamos todo o sea imaginábamos y al minuto a las dos horas al próximo día lo teníamos en el frente de los ojos entonces yo pienso que también te pasó niño pero uno ahí no puede materializar realmente cosas que son útiles para la vida del niño uno ahí materializa como a mí me ha pasado hablo desde mi experiencia yo materializaba la película de la Hela de Hielo o la película de Gladiador vos te vas dando cuenta del chico decís ¿qué está pasando? es como pensar en una película y de grande no tenés dudas porque a vos te pasó algo de chico y eso era lo porque se te da la muestra del poder del niño pero sos víctima de tus padres hasta que estés preparado de niño es como que el empaque es como cuando tú compras algo que es nuevo tú no estás no estás como llena todavía de todas esas cosas el niño es feliz el niño es alegre el niño no está pendiente que si hay comida sino esos son problemas del padre de los padres hablamos de los padres biológicos cuando yo era niña yo no estaba pendiente que aunque vivía en necesidades yo no estaba pendiente de la comida ni de la escuela de nada yo era feliz yo jugaba en la calle yo vivía en mi mundo de muñecas e imaginario hasta los 3 de 12 13 años y todo lo que yo imaginé siendo niña yo lo manifesté y luego ya un poco más grande de 13 a 14 lo que imaginé como profesión para mí también lo manifesté el caso conectando con lo que dice Julián es que nosotros venimos siendo esta persona como esa luz venimos con esa luz entonces nos comienzan a meter la oscuridad que son las creencias entonces nos vamos oscureciendo pero siempre eso ha estado ahí siempre somos ese poder que utilizaste tú Liliana y Julián y yo también y muchísimos que están en vivo también han utilizado desde niños que no recuerden es otra cosa pero a mis hijos mis hijos son manifestadores así así y yo no les ellos me escuchan hablar pero yo no me he sentado a decirles esto se hace así esto se hace así ahora que yo cuido que les cuido a ellos cuido lo que ellos repiten de las redes cuido lo que mi familia puede decirles cuido la información a la que ellos están expuestos todos los días eso cuido porque todo eso está llenando subconsciencia otra pregunta y casi casi nos vamos hola ¿qué tal se escucha? sí, hola Lucas hola ¿qué tal Wangui? hola Julián ¿cómo estás? bueno tengo una consulta bueno que tengo escrita acá que quería hacerte Julián así que se está he estado recordando la siembra y la cosecha de muchísimas situaciones pero no logro ser yo el que conscientemente las produce la mayoría de las veces las sueño y luego al mes acontecen con total detalle tú desde su individualidad que experimenta esta ley ¿qué recomendarías para salir de la rueda de hámster de elecciones inconscientes? ¿escuchaste Julián? sí sí pero me concentré en otra cosa necesitaría escuchar necesitaría escuchar Lucas ¿me estás escuchando? sí Julián bien necesitaría escuchar la pregunta de tu corazón realmente ¿cómo vivir una vida consciente? ah ¿querés despertarte? sí ¿y qué necesitas para despertarte? vivir una vida consciente o sea vos necesitas ver para creer claro bien a mí también me pasaba eso tenés que tomar una decisión o morir o vivir si vas a creer en lo físico vas a ser una víctima de lo físico si te atreves a cambiar tu personaje el personaje que yo por ejemplo veo en este momento meterte adentro de tu ser y actuar como una persona completamente distinta te darías cuenta de que menos de una semana estarías rodeado de nuevas personas nuevos escenarios nuevas posibilidades tal vez ese techo de madera no lo vuelvas a ver nunca más y ahí te vas a dar cuenta de que vas a poder cambiar de estado las veces que quieras a ver uno es de una manera y esa manera es una manera autocreada ok claro si vos querés ser libre de esa manera vas a simplemente tener que dejarla y para dejarla podés usar muchísimos medios yo me cambié de nombre mi primer nombre es Silvio y mi nombre legal es Silvio Julián Bermúdez yo me cambié a Julián Bermúdez inclusive mi padre cuando estuvo presente en mi infancia que no lo estuvo mucho me negaba a usar ese nombre cuando él se enteró que yo en el colegio me llamaba Julián me cagó a trompadas literalmente entonces perseverar hizo por ejemplo que mi padre se fuese y que yo pueda usar el nombre de Julián libremente un ejemplo perseverar en un ideal en el ideal que vos quieras a pesar de cualquier otra cosa es lo único que tenés que hacer definir la personalidad que vos querés tener sin sentir culpas de qué personalidad estés adoptando es lo segundo que deberías hacer o sea primero entender que sos Dios después elegir cualquier cosa que quieras porque realmente Dios puede con cualquier cosa entonces si tu pregunta era cómo ser libre de la conciencia ¿cómo era la pregunta? mira te repito el texto que escribí he estado recordando la siembra y la cosecha de muchísimas situaciones a mí me pareció que estabas leyendo por eso me concentré claro escribí un texto que bueno preparé ayer justamente para vos una duda existencial viste ya llevo hace un año con la ley y bueno te lo repito he estado recordando la siembra y la cosecha de muchísimas situaciones pero no logro ser yo el que conscientemente las produce la mayoría de las veces las sueño o sea sueño escenas y luego al mes o a la semana acontecen con total detalle tú desde su individualidad que experimenta esta ley ¿qué recomendarías para salir de la rueda de hamster de lecciones inconscientes? bien lo que te recomiendo es que vuelvas a leer tu texto dándote cuenta de que escribiste todo mal ¿ok? ok primero ¿cuántas veces respondeme realmente? hasta que llegaste a hoy y lo estás leyendo aparte de estas dos veces que lo acabas de leer ¿cuántas veces ensayaste? respondeme la verdad ¿cuántas veces ensayaste el texto que estás leyendo en pantalla antes de llegar a hoy? dos o tres veces ok entonces vamos como cinco sí bien durante la semana siguiente vas a tener que vivir esa realidad entiendo ¿entendiste? bien ahora borrá todo lo que escribiste volví a escribir algo que te convenga y léelo una cinta va a ser como la duda se te va dale lo voy a hacer si entendés esto que te estoy diciendo acabas de recibir la caña de pescar por ende jamás deberías tener hambre peces y ríos mares sobran lo que necesitabas era la caña entiendo bien borrá todo ese texto y volví a escribirlo de vuelta y ensayalo la misma cantidad de veces perfecto muchísimas gracias Julio un placer el próximo que quiera hablar por Zoom por favor puede abrir su micrófono me gusta esto está lindo ¿verdad? no yo yo sí una y otra por ejemplo yo siempre le enseño a mis hijos eso que ellos tienen el poder que ellos pueden crear lo que quieran porque mi abuelita siempre me lo dijo cuando es chiquita cuidado con lo que piensas porque se hace realidad lo bueno o lo malo y yo le digo eso a mis hijos pero por el otro lado mi esposo les cambia todo dice que para conseguir lo que quieren tienen que trabajar que todo es con mucho esfuerzo entonces ahí ¿cómo puedo cambiar todo? pues pensé también pensar en que mi esposo estaba como yo pero no lo logro la verdad y sí me ha quedado difícil ¿por qué no lo logras? porque él es muy terco bueno sí me imagino que tengo que pensar que no es terco que es un buen hombre que espiritualmente está en un camino como el mío que yo tengo muchos altibajos entonces no sé ¿pero qué pasa? ¿sabés qué es lo que tenés que pensar pero no te dan ganas? algo así hay veces como que me da pereza ayudar porque la realidad vos pensás que la realidad es más fuerte que vos o sea que la personalidad que tiene tu marido realmente es más fuerte que lo que vos puedas llegar a ser como mujer o como Dios inclusive ¿ok? no desde el concepto de mujer lo digo porque hay muchas personas que piensan que por ser mujer adelante del marido son inferiores ¿me entiendes? lo digo también por el concepto de tu mente contra otra mente solamente solamente entonces lo que me estás diciendo de tu marido a pesar de que escucho y también te entiendo de que sabés qué es lo que tendrías que decir lo que realmente veo es que no tenés ganas de decir lo que te conviene ¿ok? entonces eso es es más loco es más loco es más loco de loco es loco de no loco mal pero si yo te estoy diciendo que la solución es esa y no la pronunciás es que querés estar mal es como que te dé 10.000 dólares para que te hagas a comprar lo que querés y volvés con todo lo que no querés es decir estás completamente chiflada ¿entiendes? de la misma manera sabés cuál es la solución pero no la querés aplicar entonces justamente el saber que vos no querés aplicarla también es una creencia que haga que vos no tengas ganas de aplicarla ¿ok? pongamos el caso con también una persona me dijo que tenía ciertos problemas con algunas drogas ¿ok? ¿cuál es la solución a frenar con la drogadicción si es que no querés drogarse? porque hay gente que realmente lo disfruta y hay otras personas que son víctimas después de un tiempo de eso entonces ¿cuál es la solución? personalmente creo que la solución es fingir que uno ya realmente no tiene ganas de consumirlo ¿ok? vamos a poner es también un tema delicado no sé si estoy preparado para abordarlo delicadamente pero me parece que las personas que tengan un problema vamos a poner con el alcohol que es más fácil ¿tienes un problema con el alcohol? perfecto lo querés dejar pero no podés no hay problema anda a tomarte el alcohol que querés tomar todavía a la noche pero trata de sentirlo como realmente algo que no ya no te agrada ya no es para vos como que no te divierte si vos jugás con esa esa palabra en tu cabeza de repente se corta el hambre no hay más necesidad de hecho aparece hasta un nuevo conocimiento por ejemplo que puede ser que tus ojos ven que todas las personas que se rodean con alcohol de repente tienen un aspecto más demoníaco entonces vos ya no querés estar cerca de eso por ende le tomás enemistad al alcohol por ende ya no te gusta más por ende solucionaste tu mambo porque es un mambo de la misma manera puede pasar con cualquier estupefaciente con cualquier pastilla con cualquier cosa y de la misma manera nos pasa a todos y acá coincidimos todos en que si yo digo uy 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 necesito ir al baño necesito ir al baño necesito ir al baño me agarran cada vez más ganas de ir al baño ok y acá un ejercicio muy interesante que los que hayan ido al baño ya seguramente se les pasó las ganas de ir al baño y genial díganse a ustedes mismos me estoy haciendo me estoy haciendo me estoy haciendo y fíjense cuánto tiempo tarda el cuerpo en generar una materia rápida y largarlo sea líquido sólido lo que sea porque le es dada la orden y el cuerpo es una muy fácil autosugestión entiende cualquier cosa del único amo que tiene esto pero también entiende el cuerpo la duda del amo o sea que si el amo le dice sé que mi marido debería decir esto esto y esto pero no lo hago o sea está como confundido da eso el hombre doble ánimo no es constante en sus caminos tenés que definir una sola cosa ok Julián dos preguntas ya tenemos dos horas te voy a hacer dos preguntas para ir cortando dice alguien ¿qué opinas sobre el tarot de que le hablan de su futuro en el tarot y de la brujería? ¿qué opinas? el tarot el tarot no habla del futuro voy a decir el tarot te dice con las cartas el presente y a ver si hay algún tarotista acá que me venga a decir si es cierto porque el tarot no habla del futuro el tarot habla del presente lo que habla del futuro es la astrología si no me equivoco yo me echo tirar las cartas varias veces me copa sinceramente me abro a la posibilidad de que me vaya mal también me gusta pero lo disfruto entonces no estoy negado en eso y el horóscopo como yo soy de Capricornio viva Capricornio que es conocido por un signo súper exitoso laburante súper inteligente y cosas así a mí me conviene muchísimo ir al horóscopo de Capricornio entonces yo casi que todas las mañanas a veces voy a buscar buenas noticias sobre Capricornio pero las miro como porque a veces pueden decir cosas malas entonces cuando no la leo directamente cierro y las cosas que son buenas las súper leo eso yo ya lo dije eso con respecto al horóscopo o sea yo si fuese de Tauro no leería sinceramente el horóscopo porque no dice cosas muy buenas perdón acá todos los que sean de Tauro o todos los que sean de Leo me parece entonces creo que en mi caso particular Capricornio aparte mi fecha de nacimiento recuerden que yo nací el 7 de enero y Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansa enero es el primer mes del año o sea que la primera semana de la creación vendría a ser del 1 al 7 de enero yo nací el 7 de enero entonces yo de por sí ya de chico hablando de vuelta de esto de lo de chico yo ya tenía unas creencias muy particulares y yo de alguna manera era especial y mucho más de grande me di cuenta o leí ya empecé a meterme en la Biblia de que el Shabbat y la semana y Dios había creado el mundo y ahí colapso ok en mi interior entonces yo ya me considero que sea entonces siempre voy a tener a Capricornio porque encima es la cabra chicos en el zodíaco la cabra es el primero y el último signo ok porque es del mes de enero y están los que me van a decir lo contrario todavía no quiero entrar en debate pero yo creo que es el primero y el último signo es el alfa y el omega y aparte que la cabra muchos de los tarotistas los astrólogos conocen que la cabra es el símbolo de Dios corta no hay otro signo del zodíaco que simbolice Dios la cabra es Dios porque tiene los cuernos pero si se fijan realmente el signo del zodíaco de Capricornio tiene la mitad es una cabra y la otra mitad es un pez por lo cual simboliza el nacimiento de Dios sobre las aguas que vendría a ser en este mundo y luego la transformación del agua a la tierra que vendría a ser el cielo bien y es por eso que el pez se transforma en Dios o como lo dice la mitología japonesa el pez Koi nada en contra de la corriente y no solo eso sino que hasta en un momento nada en contra de una cascada o sea que venía por acá y de repente se empieza a ir por encima de la cascada hasta que llega al final y los dioses lo conmemoran con una evolución y lo convierten en dragón al pez Koi o sea si ustedes miran un dragón japonés y un pez Koi van a ver que los dos tienen la misma cara y tienen un círculo en la frente y los bigotes característicos que tiene el pez Koi que todos conocemos con el dragón de la mitología japonesa ¿ok? entonces lo mismo pasa con el signo de Capricornio entonces a mí me sirve muchísimo creer en este tipo de cosas porque me empujan en mi propio camino vuelvo a repetir si fuese otro signo que los conozco un poco más también no sé si me conviene tanto porque son de hecho bastante equitativos te dan un poco de bueno y un poco de malo Capricornio es por lo menos un 75% de lealtad cosas muy increíbles que te dice Capricornio súper inteligentes súper leales súper de la familia cosas que a mí también me gustan sinceramente como que mantienen mucho estilo que tienen una mirada crítica de las cosas y que obvio también dice que somos medios pesimistas o que somos muy sentimentales o frágiles a la mediocridad o cosas así que bueno también me conviene creerlas porque la verdad que yo no quiero ser amante de la mediocridad sinceramente y ser frágil ante la mediocridad hace que yo no quiera estar con la mediocridad ¿ok? es lo mismo que me diga el astro que Capricornio no toma mucho alcohol entonces yo esa creencia va a ser que yo no tome mucho alcohol sinceramente porque si soy un Capricornio auténtico quiero decir elijan un personaje chicos agarren lo mejor de ese personaje y adóptenlo para ustedes y tarde o temprano la vida va a ser que por repetición eso no salga adentro de ustedes y por afirmación eso sean ustedes ni siquiera se van a dar cuenta cuando les está pasando solo que se acuerdan del momento en el que lo empezaron a visualizar y por el tiempo que pasó y lo que ya son y cómo cambió la vida de repente hay un retorno la pregunta es sobre el horóscopo el horóscopo la astrología el tarot de todo eso tú coges lo que te conviene si están hablando maravillas de mí me lo acepto si no los rechazo hay dos tipos hay dos tipos de magia en el mundo está la magia blanca y la magia negra y la magia blanca consiste en escribir en un papel lo que querés escribís tipo acá quiero esto quiero lo otro y dice que lo tenés que quemar lo prendes fuego eso dice la magia blanca fuera de joda hay un ejercicio de magia blanca que dice que vos tenés que escuchá con fósforos con un papel y una lapicera y una vela blanca vos podés materializar cualquier cosa dice ok eso es algo real que dice la magia blanca y eso es algo que una vuelta creo que lo hice me funcionó entonces ¿por qué lo fui y lo hice? porque no veo nada de malo no hay una vela negra no hay una vela roja es una hoja de papel es una vela blanca dos fósforos y listo y lo que dice ese experimento vos escribís en la hoja lo que querés como que lo tenés te dice después de escribirlo la lapicera tirá a la bolsa y esta hoja la prendés una vela con un fósforo y con la vela quemás la hoja dejás que la vela se consuma y las cenizas de la hoja que están junto a la vela las enterrás si vos haces eso lo que hayas escrito en la hoja como que lo tenés lo vas a tener entonces cada uno elija lo que le conviene si quieren mañana agarrar la magia negra yo la verdad que no te la recomiendo porque ellas son velas negras es otro lore es otro play son otras preocupaciones como ir a jugar el juego de la copa chicos si yo te digo que tenés que ir a jugar el juego de la copa o tenés que ir a jugar de escribir en una hoja lo que querés como que lo tenés con cuál de las dos te vas a quedar si te gusta mucho la adrenalina te vas a ir a jugar el juego de la copa para ver algún espíritu que no existe o si no vas a ser el camino más blanco que puedas ok eso es importante para que lo entiendan el astro la del tarot y cualquier de estos falsos dioses solo nos vienen a decir también lo que nosotros creemos pero es importante agarrar el camino adecuado no agarrar una especie de tarot más maligno o cartas más raras porque tal vez tengan una razón de eso ¿me explico? sí entonces una una de las últimas preguntas para darle paso a José en el chat en el Zoom ¿qué opinas del tiempo físico? ¿qué es el tiempo para ti y cómo lo manejas? ¿qué es el tiempo? no tengo ni idea de lo que es el tiempo la verdad que no tengo ni idea no lo veo pero el tiempo tal vez sea un lugar porque parece ser un lugar acá está todo sometido al tiempo quiero decir una semilla crece en un tiempo y no crecen todas las semillas iguales o sea mismo de la misma raza o genética de semillas vamos a poner semillas de girasol vos plantás 6 semillas de girasol y van creciendo en tiempos distintos con tal vez medio día o un día de distancia entre una y la otra ¿ok? o sea que el tiempo las afecta a ellas en formas distintas y si después pongo semillas de girasol y una semilla de bambú no van a crecer tampoco con un día de separación van a crecer con muchos días de separación ¿ok? entonces el tiempo ¿qué es el tiempo? el tiempo es el tiempo es una especie de escalera es un es nada o sea es algo que va contando los segundos pero al mismo tiempo no es nada el tiempo es el estado donde nosotros estamos en este momento pero yo lo había explicado de una manera que sí creo que es la pirámide que expresa el billete no sé si un dólar que tiene una pirámide con el ojo que todos piensan que es Illuminati y no sé qué y en realidad esa pirámide tiene un ojo ahí arriba porque si tuviese dos ojos estaría hablando de los dos ojos afuera pero como tiene uno solo y está metido adentro de la pirámide en la parte de arriba está simbolizando el cuerpo y el ojo interno que como había dicho se ve como así no se ve así en la imaginación en la imaginación se ve como por un solo ojo ¿bien? entonces ese ojo representa eso y Dios está arriba o sea en ese ojo está en la parte de arriba vamos a ponerlo ahí y acá abajo en esta línea del triángulo está el tiempo el tiempo bruto o sea le voy a hacer lo que está en nuestros pies ¿ok? entonces la línea de abajo del triángulo es el tiempo la línea de tiempo pero cuando vos vas subiendo el tiempo se va acortando porque miren acá la línea de acá acá no es lo mismo que la línea de acá acá abajo hasta ahí vamos la próxima me compro un pizarrón chicos entonces de acá a acá no es lo mismo que de acá a acá las semillas germinan acá los árboles las semillas la piedra la digregación mecánica de las rocas un montón de cosas moviendo las placas tectónicas el sol la luna todo está acá todo está acá abajo y el único lugar donde no existe el tiempo ¿dónde es? acá ¿por qué? porque yo puedo traer un millón de dólares de repente o sea mirá ya me traigo un millón de dólares cuando acá abajo necesitas el tiempo para que germine ese millón de dólares necesitas armar un negocio o sea plantar las semillas fundarlo esperar regarlo darle la constancia que esto y que lo otro y en la punta de la pirámide yo lo puedo ir a buscar directamente con el ojo o sea solo con el ojo voy lo busco lo veo lo tengo lo vi lo tengo si lo vi lo tengo tienen que entender eso porque eso es lo que te deja tranquilo lo viste lo viste nítidamente ya es tuyo ya está ahora guardatelo en un cajón físico imaginario olvídate andá a caminar salí a dar una vuelta en mi siedad tomate una cerveza haz lo que quieras pero vos tenés que entender que en cuanto lo viste ya es tuyo ahora solo se empieza a tardar y cuando empiezan a hablarse pedirse a ustedes mismos como si fuesen una tercera persona o padre te pido esto esto lo otro como lo había dicho antes de tanto hacer eso un día se van a dar cuenta que ustedes no tienen que hacer la vocecita del padre como que sale sola de verdad y te preocupás un poco porque decís ¿qué será esto? ¿un principio de esquizofrenia? ¿o esto ya está humor? pero bueno es muy sencillo chicos está por todos lados la conciencia dejó rastros en absolutamente todas las cosas de cómo funciona la conciencia incluso está en el billete del dólar y arriba del billete del dólar por si alguno tiene alguna duda de arriba del billete del dólar dice In God We Trust ¿más preguntas? ¿alguien se quiera comentar? ya que nadie quiere preguntar yo por ejemplo en este último año yo manifesté un trabajo y me salió después de un año me salió pero por el bicho este todo se paró entonces pensé bueno no era el tiempo pero ahora otra vez me llamaron pero es un proceso muy largo obviamente pero lo veo como todo perdón te freno un segundo como que no era el tiempo que no era el tiempo que no era el tiempo estás asumiendo que vos sos víctima de las consecuencias y acá es cuando te quiero decir a mí también se me frenaron los proyectos por el virus ese entonces yo no en ningún momento dije este no es mi momento de hecho este es mi año a ver hay una diferencia entre soy soy consciente pero un poco víctima de la realidad o sea yo quería materializar visualizo esto y lo otro pero de repente aparece un bicho que me cagó todos los planes ok entonces me adapto a una nueva vida porque ahora yo soy la víctima de esa materia que me viene a decir la materia es el virus la materia es el noticiero la materia es todo el barrijo todo es la materia entonces si esa materia te viene a detener a vos vos sos víctima perfecto al que tenga le será dado vos sos víctima tenés el estado de la víctima perfecto tu vida te va a hacer sentir eso en cuanto vos te ponés los pantalones bien puestos decir que salió un virus me resbala seguís en la tuya la materia se deshace ante vos por eso digo prendés la lámpara en la habitación y la oscuridad no se opone a eso sino que se va porque se prende la luz esto es lo mismo por eso no dejé que ni lo termines porque dijiste algo muy incorrecto que es pero Julián cuando tú por ejemplo dijiste lo de lo de tu programa no salió no está saliendo como tú esperabas pero tú ¿qué hiciste? ¿entraste en el silencio o le diste más detalles más sí le diste como más detalles a tus pensamientos a tus visualizaciones o te quedaste en silencio y ya sabes lo que quieres y punto ya cuando algo no sale como yo quiero en el mundo aprovecho eso para decir que es perfecto para mi plan porque encima perdón no hay nada más copado que un chef diga yo soy chef de esto de lo otro de esto de lo otro entre haga un desastre y después le vaya increíble bueno yo lo que entiendo es que uno no debe contar como sus proyectos pero cuando es necesario que la gente a tu alrededor se entere obligatoriamente ¿eso no ayuda también a frenarnos? sí o sea estamos los que a veces pensamos que sí que depende a quién se lo cuentes te puedes jugar en contra pero cuando te das cuenta de que realmente no hay otro esa creencia también se desvanece y después podés contárselo a miles de personas que puedan estar mirando antes de que pase y realmente te das cuenta de que no te importa porque te escuchás a vos mismo te sentís a la madre o sea el sentimiento y te das cuenta que el sentimiento está completamente apagado ante ese supuesto dolor que me debería generar la crítica es más si te podés pensar o ves los videos siempre tengo una respuesta perfecta entonces ¿de dónde salen las respuestas perfectas en el momento oportuno? cuando yo no conozco sinceramente realmente por si alguien piensa que nosotros conocemos los platos desde antes y después los preparamos vos te enterás en ese momento que vas a cocinar y los tiempos son reales cuando van al corte no se frena el timing vos seguís cocinando con el timing puesto ¿ok? yo les cuento también para que entiendan de que el mundo físico las consecuencias me gusten o no yo no las puedo cambiar lo que puedo cambiar es lo que a mí me pasa con eso y de repente yo puedo adaptarme mejor a cocinar en esos tiempos tanto como yo puedo fallar en esos tiempos como que me vaya muy bien en esos tiempos es una cuestión de cómo yo me siento ante esos tiempos ¿ok? cómo yo vuelvo a mi casa con qué ánimo en cuanto yo me encuentro perdedor tengo que matar eso y reemplazarlo por el acto de ganador en cuanto yo me siento frustrado porque mi hija fue violada yo necesito sí o sí aunque no lo creas decir menos mal que pasó eso porque si no mi hija no hubiese llegado a ser quien es hoy poniéndola vamos a poner un ejemplo vos andas y preguntale a tu hija hija mía decime de corazón qué querés ser cuando seas grande si ella te dice que quieres ser medio Madonna genial aprovechá ese momento para decir sentirte viejo sentir que el tiempo pasó pararte en otro momento de la vida y hasta mirar como que fue fundamental eso porque la hizo fuerte de una manera quiero decir usá lo que te pasa mal como para sentir que te está pasando por algo positivo porque realmente dice que no existe nada impuro para el que es puro entonces acá todos los que puedan estar mirando y tengan algún problema el que tiene algún problema es porque es una persona problemática porque ninguna persona que no sea problemática va a disfrutar de un problema ¿ok? entonces eliminar el problema lo digo para todos para el que tenga un hijo con autismo o un hijo con una carencia o una necesidad o lo que sea eliminar esa necesidad se hace adoptándola como que ya fue dada mágicamente pero crean en la magia porque están soñando en este momento solo que parece que estamos bien vivos pero es un sueño chicos ¿alguna otra pregunta? hay una chica que está aquí ¿quién habla? perdón yo Fernanda ahora Fer habla cúlpeme yo le quería hacer una consulta a Julián porque habló no sé si focamos al inicio que y de hecho nos mostró la foto de él 99 o sea a mí me ha pasado me encuentro con muchas sincronicidades pero al leer un poquito lo que es la ley o sea dicen no buscar que no busquemos señales entonces eso es como que un poco medio contradictorio en este momento me sonó en ese sentido claro pero una cosa es buscar una señal y otra cosa es encontrarla no 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 es que no es que las busco simplemente veo o sea como a vos te pasa y veo 99 o veo 8 o sea y digo bueno no voy a prestar atención a esto porque es más o sea hasta me asusto un poquito porque ¿por qué decís que no me voy a poner a pensar en esto? porque tenés miedo a a a ni siquiera por interferir no sé no mira a veces las personas tienen miedo de creer en este tipo de señales en este tipo de casualidades porque se comparan imaginariamente con la opinión del padre madre barra amigo y como mira si yo hablase solo y me pongo a pensar en qué pensaría mi mamá si me estuviese escuchando hablando solo por la calle yo automáticamente corto ese comportamiento mío porque me siento intimidado por la figura imaginaria de mi madre ¿ok? entonces las señales están ahí si vos buscás una señal estás fallando si vos la señal por mirar la encontraste y se te prendió como dije antes cachetazo te dice es para vos algo te hace saber que es para vos y la viste eso ya es tuyo pero no tenés que ir a buscar ni ir a pedir ¿ok? vos encontrás encontrás directamente sin pedir se lo fuiste a pedir al único que le tenés que pedir entendés que no hay otra persona en el mundo en que le tengas que pedir algo pero es muy difícil de entender cuando le pediste cosas a tu profesora del colegio a tu mamá a tu papá a tu amigo a tu novio le pediste el primer beso tal vez entonces todo el tiempo pediste algo y se lo pediste al mundo exterior y a veces lo obtuviste y a veces no acá podés obtener cualquier cosa que pidas si te dirigís al creador y artífice de toda la creación que existe totalmente automáticamente sí pasa que yo no sabía cómo interpretarlo porque obviamente este como te digo te recalco de nuevo que como que no o sea la ley esta que explica Neville o realmente no o sea recién estoy estudiándola este dice que no como que esas no son señales más que nada son señales como que sé yo he visto mucho en Instagram y esto que el 99 significa esto el 88 entonces yo no quería prestarle atención por ese sentido porque digo bueno o sea ahí es esto no tiene nada que ver con la ley yo hay algo que sé es que la busco pero simplemente se me aparece y no sé cómo interpretarla y bueno eso me pasa el 6 es el número diabólico y el 9 es el número de Dios pero si te pones a pensar el 6 y el 9 es un incremento un movimiento de darlo vuelta ¿ok? entonces Dios y el diablo son el mismo ahora eso es lo único que yo sé con respecto a los números si yo mañana en la calle encuentro un 9 yo me doy cuenta de que estoy en el lado de Dios si yo mañana encuentro un 6 no lo voy a ver ¿ok? no lo voy a ver es más lo veo vi que es un 6 vuelvo a donde estaba y hago de cuenta que fue un 9 uno elige qué ver uno elige dónde está la señal y uno se da cuenta cuando se la creyó automáticamente sea verdad o sea mentira y eso te va a dar un resultado porque no hay creencia que se libre de la materia o sea toda creencia va a tener un espejo y se va a ver pero no vas a poder verle el rostro sino vas a poder ver el reflejo el rostro se ve es lo que se cree ¿ok? perfecto gracias un placer Julián quiero en el chat también has hablado varias veces de las sincronicidades de las señales y hay creo que una mala interpretación algo que Neville dice soy muy buena para los nombres de los libros y las conferencias pero la realidad es que Neville dice que una vez tú has asumido las señales siguen no preceden es decir que una vez tú te impregnas del sentimiento de lo que tú estás asumiendo tu mundo exterior comienza a dar testimonio de lo que tú te sentiste porque recuerden que todo lo que imaginamos es un hecho estamos eligiendo de todos los hechos que queremos y que ya están creados para nosotros entonces ciertamente en mi experiencia cada vez que yo asumo algo el exterior me trae la prueba ¿cómo viene la prueba? en una señal pueden ser números lo que a ustedes tanto les gusta hablar de las cosas de pareja cuando yo recuerdo cuando estaba en ese en ese camino de desesperación que se encuentran algunos cuando ya yo tenía esa certeza y esa confianza los números que formaban la combinación de mi esposo y mío me aparecían por todos los lados yo veía su carro en todos los lados veía su nombre en todos los lados ¿entienden? entonces las señales siguen cuando tú te impregnas del sentimiento de que ya tú eres o tienes X cosa impregnarse es simplemente también en un punto muy bajo creerlo y creer por ejemplo a mí me pasó mucho a ver si ahora me pasa ojalá que me pase no, no me pasó porque si acá decía 18.33 sobre Argentina a mí me estaría pasando algo o 18.18 que yo hice a propósito que son una de estas pequeñas cosas que pueden aumentar tu fe materializar un algo muy chiquito y algo que yo había definido hace mucho tiempo atrás algo como hace unos 3 4 años fue decirme a mí mismo que yo siempre que me fijaba a la hora encontraba números muy coincidentes encontraba 22 y 22 11 y 11 etcétera así ok las 9 las 9 0 etcétera entonces hoy sinceramente cada día que me levanto no puedo creer la cantidad de veces que yo casualmente agarro el teléfono lo prendo y dice 18.18 son números iguales ahora puse 18 y puse abrí y decía 18.30 no dice nada pero cuando estoy solo en el momento natural en el que lo voy a buscar me doy cuenta de que sigo cosechando incluso lo que dije en un momento y después me olvidé acá es a lo que voy cuando uno dice algo y después se lo olvida ya quedó marcado y puede pasar el tiempo y lo sigue cosechando y lo sigue cosechando y lo sigue cosechando hasta que pueda decir lo contrario sobre ese mismo tema si no es un punto cerrado que se cerró y se sigue procreando a sí mismo el problema de la riqueza porque la riqueza a veces se va es porque en el medio de la espiral de la riqueza cuando se está dando vienen con el tema de la pobreza entonces vuelven a ese punto lo destruyen y ahí se empieza a morir tipo de raíz la planta entonces es muy sencillo si saben algo de botánica como se los expliqué antes una semilla necesita agua tierra y luz y una semilla física también que vendría a ser cualquier deseo realizado o el fruto de cualquier deseo realizado necesita agua tierra y luz la tierra es la mente el agua es la constancia ¿de qué? de la luz aunque no lo crean el agua es la constancia de la luz porque la luz es ver algo ¿ok? porque tiene iluminación entonces uno ve algo en la tierra en la conciencia cuando lo termina de ver y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver eso se llama regar o sea que la perseverancia en la luz implica el riego y la tierra es simplemente el lugar donde se aloja la idea y al poco tiempo dependiendo qué tipo de semilla uno haya plantado va a germinar va a crecer se va a desarrollar en un modo de vida de una persona y luego va a dar un fruto y ese fruto te lo vas a tener que comer sea bueno o malo pero todo se va a desarrollar de la misma manera que se desarrolla una planta y tira su fruto para que se pueda meter adentro del cuerpo chicos a ver los más flasheros del mundo estamos hablando de una piedrita que nosotros llamamos semilla que encima de la semilla de chía son hiper microscópicas casi de ahí puede salir una super planta que da fruto por miles y hace de comer a miles y ese fruto se puede meter y es aceptado por el cuerpo humano digerido y procesado entonces de la misma manera uno pone una idea en la cabeza es constante visualizándola hablándola sintiéndola y eso da como resultado una planta o estilo de vida que luego de un poco o largo tiempo va a darle un fruto que ese fruto va a terminar siendo la cosecha del sentimiento que ustedes sintieron en ese momento lo vuelven a cosechar en el final y ahí se dan cuenta que metieron de vuelta el fruto a la boca y por eso ese fruto que no se ve se siente y por eso cosechan ese sentimiento ustedes cosechan sentimientos ok somos una máquina de sentir y cosechar lo que sentimos sentimos y cosechamos lo que sentimos y si alguien no lo cree ponga a saber en base a su vida a gusto o disgusto qué cosas sintió en los años anteriores y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo de cómo se sienten ahora entonces a la pregunta X que ustedes tengan en este momento se tienen que preguntar básicamente cómo me siento ahora me siento bien me siento mal me siento más o menos me siento muy bien si te sentís muy bien quedate ahí si te sentís muy mal salí ahí y andá al único lugar que te puede llegar a ser bien entonces tu opinión sobre la sincronicidad y las señales afuera cuál es en resumen así chiquita mi opinión es que uno es Dios y para que no quede tan cursi como la mala palabra que se nos enseñó que es Dios uno es creador y uno al definir algo en el único terreno de planeamiento que se puede hacer que es acá adentro automáticamente como la materia realmente responde a esta energía la materia automáticamente va a mostrar un pequeño estallido molecular de alguna cosa y no hace falta que se mueva algo algo siempre que estuvo ahí ahora tus ojos el estallido puede ser ahí afuera o puede ser acá y ahora vos lo interpretás de otra manera y ahí se da la señal la señal también es una interpretación de lo que está afuera en base a lo que pasó adentro o sea que la la búsqueda o el aceptar no la búsqueda porque antes dije que no hay que buscar hay que encontrarla directamente la apertura a encontrar la señal eso es un acto de fe también porque uno sabe entiende que lo que acaba de hacer adentro sí o sí se va a tener que dar afuera entonces ya lo está mirando y eso el padre también lo considera como y mientras iban fueron salvados porque es la actitud de querer lo que te salva porque cuando ya estás queriendo ya lo quisiste ya lo estás viviendo en cuanto querés hacerlo es tan sencillo visualizar uno no tiene que esperar por eso digo que no hay tiempo acá entonces si algo yo creo que podemos rescatar de todo lo que hemos hablado aquí esta tarde es que lo que imaginaste ya es una realidad no te justifiques con absolutamente nada si lo viste aquí estará allí entonces tienen que como hacerse consciente de eso repetírselo y vivirlo para que lo puedan lo puedan comprobar en su realidad porque así van a salir de la duda cuando ustedes se creen que de verdad lo que ustedes han imaginado y sentido es una realidad es una verdad para ustedes ustedes van a dejar de andar buscando señales van a entender lo que es la fia ciega van a van a vivir en tranquilidad porque ya o sea cuando ya tú lo viste lo sentiste es en serio es en serio y así se salen de las repetideras de afirmaciones que no está mal repetir afirmaciones si ustedes se sienten y es una manera de adiestrar la mente para atraerte y sacarte del pensamiento negativo o de esa reacción que tú estás teniendo cuando el niño por ejemplo hace una crisis si tú estás diciéndote y afirmando y el niño hace la crisis yo vuelvo y digo mi niño está sano ¿entienden? así es que veo las afirmaciones si hay alguna otra pregunta o si no nos vamos o si algo más Julián yo voy a terminar con la cita de Shakespeare de ser o no ser esa es la cuestión y lo paradójico es que está mirando un cráneo cuando dice eso fíjense como un cráneo vivo que vendría a ser la mente de Shakespeare le habla al cráneo muerto y le dice al cráneo muerto que la clave de la vida está en ser o no ser que no hay más cuestión que esa que cualquier otra cosa es un invento pero es ser o no ser existen dos cosas en el mundo el bien y el mal la luz y la oscuridad y así podemos seguir todo infinito con los dos polos que existen de todas las cosas entonces ser o no ser es la cuestión y Jesucristo decía si no crees que yo soy él morirás en tus pecados o sea que si yo no creo o sea ser o no ser es la cuestión perfecto si yo no quiero ser eso voy a morir en mis pecados o si yo adopto la postura de ya ser eso como que eso se me fue dado de una manera en la que yo no le tuve que pedir permiso a nadie que mágicamente se me dio y persevero en la sensación de ser eso voy a entender la cuestión que la cuestión era ser o no ser que no hay otra cosa no existe otra cosa es todo esto incluso los que estén sufriendo ahora es parte de la película a ver chicos toda la película toda película tiene que tener un momento de tensión un momento de amor un momento de todo entonces es una película no se lo tomen tan mal solo que no vieron el final porque si hubiesen visto el final por más que en un programa televisivo estén siendo súper criticados con buena o mala crítica como sea si ustedes vieron el final nadie los va a poder mover de un eje que ustedes tienen es un centro y hay algunos que me ponen en los comentarios que yo tengo cara de piedra buenísimo gracias te mando un saludo gracias por verlo gracias por gracias por entender que la cara de piedra evitar el tembleque del llanto o la frustración o la exposición es fundamental porque lo termino de esta manera gana el que mantiene la compostura ok y en la vida es exactamente lo mismo el que mantiene una postura gana espero que estén muy bien y espero que estén mejor bueno pues gracias a todos a los del chat aquí en zoom en youtube gracias a todos los que están ahí interactuando después te les los mensajes Julián gracias 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 bye bye gracias Juli bye bye a todos chao